The Witcher el medio elfo Waine, un ex estudiante de deportes, se encontró en una situación inesperadamente incómoda después de un accidente fatal que involucró a un camión de basura. En lugar de continuar con su vida anterior, renació como un brujo semi-elfo en Caer Moren. Esta transformación lo dejó sintiéndose fuera de lugar en un mundo lleno de individuos rebeldes, deidades malévolas florecientes, monstruos desenfrenados y reyes y nobles ineptos. Sin embargo, Waine no pudo evitar sentir que estaba dotado de numerosas ventajas. Capítulo 1. El afortunado del sendero de la hierba espera, Waine, aguanta un poco más y lo lograrás. Una vieja voz llena de ansiedad llegó a los oídos de Waine. Sin embargo, en ese momento, Waine no podía concentrarse en la voz en absoluto. Estaba abrumado por un dolor insoportable que recorría todo su cuerpo. Sentía como si innumerables serpientes venenosas y escorpiones lo mordieran sin cesar, inyectándole sus venenos. Su cuerpo parecía estar bajo ataque y sus músculos parecían disolverse, sólo para ser moldeados a la fuerza de nuevo a su forma original. Además del intenso dolor, sus extremidades estaban completamente entumecidas. Mientras soportaba esta tortura inhumana, Waine podía oír débilmente la voz de un anciano que estaba a su lado. Era como si el anciano le estuviera indicando cómo recuperar el control de su cuerpo y le estuviera ofreciendo palabras de aliento para que perseverara. La agonía fue tan intensa que Waine aulló sin control. Después de soportarlo durante más de diez minutos, finalmente sucumbió a la inconsciencia. El tiempo transcurría indistintamente y Waine poco a poco sentía una ligera mejoría en su condición. Reuniendo todas sus fuerzas, abrió los ojos y se encontró con un techo de piedra cubierto de musgo y telarañas. Incluso mover la cabeza le suponía un esfuerzo hercúleo debido al agotamiento de sus fuerzas físicas. Al observar más de cerca, Waine dedujo que se encontraba en una estructura parecida a un antiguo castillo, construido con piedra. Además de la cama de madera en la que se encontraba, había mesas adornadas con tubos de ensayo de vidrio, pinzas, crisoles y otros equipos experimentales. La habitación exudaba una atmósfera fría y húmeda que insinuaba que se trataba de un lugar parecido a un sótano. Antes de que Waine pudiera seguir observando, un dolor intenso y desgarrador atravesó su cerebro, lo que le hizo gritar. El dolor fue fugaz y, en menos de un minuto, la mente de Waine se calmó. De repente, el recuerdo de un niño semielfo inundó su mente, junto con información relacionada con Cheat. Atributos. Fuerza 13, Destreza 18, Constitución 15, Espíritu 18. Habilidades. Esgrima LV1, Sello LV1, Mutación Genética LV1. Linaje especial. Sangre antigua, débil, no despertada, requiere 10 puntos de habilidad. Habilidades secundarias. Tiro con arco LV1, Cocina LV1. Los recuerdos revelaron la identidad de Waine como un brujo de 14 años, con atributos y habilidades específicos y un linaje antiguo que requería 10 puntos de habilidad para activarse, y este era el mundo del brujo. Antes de que Waine pudiera procesar por completo su situación, se oyeron pasos fuertes que se acercaban desde fuera de la habitación y, unos momentos después, entró un anciano digno y amable con una armadura de hierro desgastada. Al ver que Waine se despertaba, el anciano no pudo evitar esbozar una sonrisa de alivio. Llegó un tazón de sopa de verduras cocidas de una mesa cercana, se sentó junto a la cama de Waine y habló con emoción. Por fin estás despierto, muchacho. Es un alivio que sigas con vida. Mientras reflexionaba sobre los recuerdos en su mente, Waine miró el rostro del anciano, que tenía un dejo de tristeza. Después de un momento de vacilación, Waine preguntó con voz ronca. Besemir, soy el único que sobrevivió. Al oír esto, el anciano cerró los ojos y suspiró, acariciando suavemente el cabello de Waine. Respondió con un tono pesado. Sí, de varios niños, tú eres el único que sobrevivió. El proceso de mutación de la prueba de la hierba es demasiado peligroso. Sin la ayuda de una bruja para estabilizar el proceso, la tasa de fracaso es inaceptablemente alta. Al mirar a Waine, que había escapado por poco de la muerte, Besemir pareció haber tomado una decisión, y su tono se volvió más sombrío cuando comentó. El juicio a los brujos es demasiado peligroso. Tal vez, después de ti, Kaer Moren nunca vea nuevos brujos. Un mes después, en el campo de entrenamiento de Kaer Moren, Waine se enfrentó a un muñeco de madera a la luz de la mañana. Con una espada de acero sin afilar en la mano, practicó diligentemente las habilidades con la espada de un brujo, asestando golpes con precisión y velocidad. Dando vueltas y vueltas, cortando y apuñalando constantemente, con la pesada espada de acero en su mano, cada golpe era rápido y duro, cortando el maniquí hecho de madera dura en muchas abolladuras. Después de practicar durante dos horas, Waine finalmente volvió a escuchar la extraña voz en su cabeza hasta que todo su cuerpo sudaba, sus manos y pies estaban débiles y sus músculos estaban ligeramente adoloridos. Habilidad con la espada más uno, progreso actual. 36. Esgrima LV1. Poder de esgrima más 5%. Después, Waine se aventuró nuevamente al castillo de Caer Moren, donde encontró al anciano brujo Besemir dormitando en un sillón de madera con una pila de libros gruesos a su lado. Una sonrisa cariñosa se dibujó en los labios de Waine. Durante el último mes, Besemir no sólo le había impartido habilidades de brujo, sino también valiosas lecciones de vida, lo que le había proporcionado a Waine una sensación de estabilidad en este mundo desconocido. Como brujo con siglos de experiencia, Besemir era una reliquia viviente en el mundo de los brujos y muy respetado en la escuela del lobo. Waine no perturbó el sueño del anciano brujo y subió a su habitación para darse una refrescante ducha fría. La habitación estaba escasamente anueblada, lo que reflejaba la modestia de la vida en la Edad Media. Mientras se ponía ropa limpia, Waine se miró a sí mismo en el espejo. Aparte de sus característicos ojos de gato color ámbar y sus orejas puntiagudas, parecía un adolescente normal. Suspiró, reconociendo que su vida anterior como exitoso estudiante de deportes de tiro con arco se había visto trágicamente truncada por un accidente fatal. En cambio, la vida actual de Waine no era menos complicada, como revelaron sus nuevos recuerdos. Era un niño semielfo llamado Waine, criado por una prostitutilfa llamada Marta en los barrios bajos de Ciudad Uicima. La identidad de su padre siguió siendo un misterio, incluso para la propia Marta. Waine pasó sus primeros años en un burdel hasta que su madre enfermó gravemente y los expulsaron. Tras su muerte, Waine fue confiado al brujo Besemir, quien lo había estado entrenando en Kaer Moren durante seis años. Inicialmente, hubo seis niños que comenzaron a entrenar junto a Waine, pero debido a la ausencia de brujos durante la prueba de hierba, Waine emergió como el único sobreviviente. Sabía que su supervivencia había sido cuestión de suerte y que sin su llegada inesperada ninguno de los niños habría vivido. Mientras Waine contemplaba su pasado y las incertidumbres de su futuro como brujo, comprendió que Kaer Moren sólo vería nuevos brujos muchas décadas después, cuando su viaje realmente comenzara. Capítulo 2 Insignia de la Escuela del Lobo en la cocina de Kaer Moren, Waine, ahora vestido con ropa limpia, preparaba el desayuno para él y para Besemir. De repente, escuchó una notificación. Competencia en cocina más uno, progreso actual cien. Cocinar nivel uno se actualiza a cocinar nivel dos. Cocina LV2. Manjar culinario más dos. Al escuchar este mensaje, el humor de Waine mejoró de inmediato. A través de su exploración, descubrió que el sistema no sólo mejoraba las habilidades del brujo, sino que también le permitía adquirir habilidades adicionales como el tiro con arco, la cocina y la caza. Estas habilidades secundarias también podían reforzarse, al igual que las habilidades principales del brujo. En su vida anterior, el padre de Waine había sido chef profesional, lo que le había inculcado excelentes habilidades culinarias. Ahora, estas habilidades estaban siendo reconocidas y mejoradas por el sistema. Esto era, sin duda, una bendición. El estado de ánimo positivo de Waine se reflejó en el rápido progreso de sus habilidades culinarias. A diferencia de la esgrima, que era difícil de mejorar, las habilidades culinarias de Waine pueden ser debido a la bendición de la experiencia pasada, que contribuyó a su rápida progresión del nivel 1 al 2 en sólo un mes, La mejora en la exquisitez también mejoró los sabores de las comidas que preparaba, lo que le valió el elogio de Besemir. Cuando Waine entró en el salón del castillo con un fragante desayuno, Besemir todavía dormitaba en su sillón. Sin embargo, el aroma de la comida lo despertó. Su nariz se crispó y saludó a Waine con entusiasmo. Bueno, pan de trigo recién hecho, huevos fritos, pescado a la parrilla con piñones y un caldo aromático de champiñones. Apuesto a que ni la gente más elegante de la ciudad puede comer mejor que nosotros. Waine, no esperaba que fueras un cocinero tan talentoso. He viajado a muchos lugares y tal vez sólo los chefs nobles podrían rivalizar con tus habilidades. Waine, complacido por los cumplidos de Besemir, le entregó un plato de desayuno a Besemir, quien continuó elogiándolo. Waine respondió con una sonrisa. Besemir, realmente disfruto la satisfacción de saborear una comida deliciosa. Asegurarme de absorber suficientes nutrientes me da la fuerza para continuar con mi entrenamiento como cazador de demonios. Besemir asintió en señal de aprobación, pero no pudo evitar expresar su observación. Waine, parece que tu personalidad ha sufrido un cambio significativo después de la prueba sobre hierba. Te has vuelto más alegre y optimista que antes. En este aspecto, usted se diferencia de muchos otros. La dura prueba del proceso ha dejado una sombra en sus corazones, volviendo los más reservados y extremistas. Waine ya había preparado una respuesta para esta pregunta. Después de un momento de aparente reflexión, respondió. No estoy completamente seguro de por qué, pero después de enfrentar el borde de la muerte durante el juicio, me siento obligado a ser más valiente, abrazar la vida de manera más positiva y evitar cualquier arrepentimiento. Besemir, al oír esto, asintió pensativamente, visiblemente aliviado por la nueva actitud positiva de Waine. Waine. Sin embargo, ofreció una advertencia. Waine, no dejes que tu pasado te detenga. El coraje es una virtud, pero el exceso de valentía puede llevarte a la imprudencia. Ahora, después del desayuno, comencemos tu entrenamiento. Los brujos no son profesionales que recurran a la fuerza bruta. Son expertos en cazar monstruos. Además de sus propias habilidades con la espada y los sellos, también necesitan aprender muchos conocimientos. Especialmente después de la convergencia, los monstruos de otros mundos llegaron a este mundo, junto con la influencia de la magia caótica, las criaturas de este mundo también experimentaron varios cambios. En todo el mundo de The Witcher hay cientos de monstruos diferentes, poderosos como dragones, gigantes, demonios y débiles fantasmas acuáticos y duendes. Cada monstruo tiene sus propias habilidades específicas. Si no puedes descubrir las habilidades y debilidades de estos monstruos, incluso los cazadores de demonios experimentados morirán fácilmente durante la misión. Además de las habilidades con la espada y la magia, necesitaban un amplio conocimiento de varios monstruos, sus habilidades y debilidades. La rutina diaria de Waine estaba repleta de sesiones de entrenamiento, que incluían esgrima, aptitud física y habilidades mágicas, todas las cuales exigían una dedicación rigurosa. La instrucción de Waine duraría entre 3 y 6 años, dependiendo de su progreso. Solo cuando hubiera completado todo su entrenamiento de brujo se le permitiría embarcarse en misiones de forma independiente. Durante este periodo, Besemir pasó más de la mitad de cada año asesorando específicamente a Waine. Los aprendices de brujo eran activos valiosos para la escuela del lobo y requerían importantes inversiones de tiempo y recursos. A medida que la profesión de brujo fue menguando, los nuevos brujos se volvieron cada vez más escasos. Al anochecer, después de completar un día de entrenamiento físico, Waine regresó al campo de entrenamiento de Kaer Morhen. Bajo la tenue luz del sol, Besemir estaba sentado tranquilamente con las piernas cruzadas sobre una losa de piedra, aparentemente sintiendo su llegada, el viejo brujo abrió los ojos, con pupilas de gato ligeramente nubladas, miró su cuerpo, luego señaló una losa de piedra en el suelo de enfrente y dijo Vamos, chico, comencemos la práctica de focas de hoy. Waine se secó el sudor de la frente y se sentó obedientemente frente a Besemir. Sin embargo, sus ojos fueron atraídos involuntariamente por el emblema del brujo con cabeza de lobo envuelto alrededor de la mano del viejo brujo. Al notar su mirada, una sonrisa apareció en el rostro serio del anciano. Extendió la mano y le entregó la insignia a Waine, y dijo con emoción. Esta es la insignia de un viejo amigo mío. Era un poderoso brujo. Murió en el manos de un monstruo con cabeza de ciervo Lesen debido a un informe de inteligencia erróneo durante más de 200 años. Cuando lo encontré, su carne había sido devorada por las fieras del bosque, dejando únicamente el equipo que tenía en el cuerpo, que todavía estaba allí. Originalmente, planeé esperar a que tu cuerpo estuviera completamente estable antes de entregártelo. Tú. Sin embargo, como ya has pasado todas las pruebas de brujo, es hora de tener una insignia. Perteneciente a nuestra escuela de lobos. Recuerda, muchacho, nosotros los brujos no somos héroes y nunca lo hemos sido. No importa qué tipo de batalla, solo siendo lo suficientemente cautelosos podemos vivir más tiempo. Al ver los ojos expectantes de Besemir, Wayne extendió su mano emocionado y tomó la insignia de brujo de la escuela del lobo blanco plateado. En el momento en que su dedo tocó la insignia, el sistema en su mente de repente envió un mensaje. Din. El juicio del brujo ha finalizado y el sistema de misiones está activado. Capítulo 3 Sistema Wayne se llenó de alegría al oír el mensaje del sistema. Sin embargo, no intentó comprender el sistema de inmediato. En lugar de eso, se colocó solemnemente la insignia de la escuela del lobo alrededor del cuello, se puso de pie, hizo una leve reverencia al viejo brujo y dijo con expresión seria. Gracias, Besemir, no defraugaré tus expectativas. El viejo brujo miró fijamente la insignia de la escuela del lobo en el cuello de Wayne durante unos segundos, luego suspiró y dijo. Wayne, nuestra escuela de lobos sigue el principio de neutralidad. El significado de convertirse en brujo es destruir monstruos, no usar el propio poder para involucrarse en la lucha de poder secular. Mi expectativa sobre ti no es que te conviertas en un brujo tan poderoso e influyente. Espero que puedas vivir con seguridad y vivir cientos de años, en lugar de morir a causa de una lucha momentánea. ¿Manera neutral? Wayne asintió pensativamente. De hecho, esa es la manera en que siempre han actuado los brujos de la escuela de los lobos. Ambos guardaron silencio durante unos segundos y Wayne aprovechó para revisar el sistema de misión que acababa de obtener. Después de unas pocas decenas de segundos, de repente se dio cuenta de que durante más de un mes, sin importar si se trataba de entrenar o mejorar habilidades, no había obtenido ningún punto de experiencia de su entrenamiento de brujo. Resultó que para ganar puntos de experiencia, uno tenía que completar misiones de brujo. Y sólo después de obtener la insignia de la escuela y convertirse en brujo, comenzará el sistema de misiones. Este dedo dorado suyo realmente está empezando a jugar un papel. Según la descripción del sistema de misiones, hay cuatro niveles de misiones de brujo. Nivel normal, nivel experto, nivel maestro y nivel épico. Las tareas de cada nivel se dividen según su dificultad y las recompensas que se obtienen al completarlas son completamente diferentes. Además, independientemente de la dificultad de la tarea, sólo puede aceptar como máximo una tarea por día y la lista de tareas sólo puede acomodar hasta diez tareas diferentes. Pensando en esto, Wayne levantó la cabeza, miró al viejo brujo que había ajustado su humor y estaba a punto de enseñarle el sello, y de repente dijo. Maestro, ¿puedo preguntarle algo? Besemir miró a Wayne con sus pupilas verticales y nubladas durante unos segundos. Era un anciano de buen carácter, no un profesor estricto. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Qué te preocupa? Wayne consideró la frase por un momento y dijo con un dejo de súplica. Para la práctica del sello más tarde, ¿puedes fijarme un objetivo encargándome una tarea y luego darme una pequeña recompensa después de completar el objetivo? Por ejemplo, un libro, un poco de material de alquimia o incluso una recompensa verbal. Al oír esto, el viejo brujo quedó un poco desconcertado y preguntó cuál era el motivo de la petición de Wayne. Wayne se rascó el cabello inocentemente, como si fuera sólo un adolescente que quería elogios, y dijo con una expresión tímida. Siento que si me pones una meta, estaré más motivado para estudiar y seré más eficiente. Por favor, profesor, si me pones una meta de entrenamiento todos los días, podrás sentir claramente mi progreso. Ante su inexplicable petición, Besemir sólo lo pensó unos segundos antes de aceptar. Besemir se acarició la barba y dijo. Eso es todo, niño. Si puedes lanzar con éxito los cinco sellos durante el entrenamiento de hoy, te daré una recompensa. Tan pronto como el viejo brujo terminó de hablar, Wayne escuchó inmediatamente el mensaje del sistema. Tarea activada. Misión de entrenamiento. Durante el proceso de entrenamiento, lanza con éxito cinco sellos. Nivel normal. Wayne no dudó y aceptó la tarea inmediatamente. Con su aceptación, la tarea apareció en su lista de tareas en formato de texto, de modo que podía consultarla en cualquier momento. Este descubrimiento lo hizo muy feliz. El sistema estaba relacionado con el crecimiento de su fuerza futura y era la confianza en su capacidad para sobrevivir en esta era peligrosa y bárbara. Ahora que ha descubierto cómo aceptar tareas, su fuerza definitivamente aumentará más rápido. Pensando en esto, Wayne me sonrió feliz, miró a su maestro y le dijo sinceramente. Gracias, maestro. Después de tener esta meta, me siento lleno de energía. Besemir no sabía lo que estaba pensando, pero al ver la sonrisa sincera en su rostro, su estado de ánimo también se vio afectado y, sin saberlo, mejoró. El anciano sonrió inconscientemente en su rostro y dijo. Está bien, niño, es hora de comenzar el entrenamiento de focas de hoy. Al oír esto, Wayne se sentó inmediatamente derecho. Prestó gran atención a cada sesión de entrenamiento, nunca fue perezoso ni descuidó el ritmo. Como estudiante de deportes, la experiencia pasada le decía que si el entrenamiento habitual no es lo suficientemente duro, es imposible tener éxito cuando llega el momento crítico real. Como dice el viejo refrán, en tiempos de paz se suda más y en tiempos de guerra se sangra menos. Además, el sello es muy importante para los brujos. Se puede decir que sin el sello y las diversas pociones funcionales, un brujo no se diferencia mucho de un espadachín común. Wayne, hay un total de cinco sellos que los brujos de la escuela de los globos usamos a menudo. Ya lo has aprendido antes, ahora respóndeme, ¿cuáles son los cinco sellos? Ante esta pregunta, Wayne no necesitó pensar en absoluto y simplemente la soltó. Secreto defensivo, Kuchen. Estocada telequinética, a Ard. Besemir asintió y luego dijo. Estos cinco sellos se pueden lanzar con una mano, lo que no afecta nuestro uso de la esgrima, pero en realidad hay un sello de dos manos que no se usa comúnmente. El sello de Heliotropo, este es un sello que puede defenderse contra los ataques de hechizos de los lanzadores de hechizos. Sin embargo, es relativamente difícil lanzar este sello. Te enseñaré en el futuro, cuando hayas dominado por completo estos cinco sellos individuales. Vamos, Wayne, lanza con éxito estos cinco sellos. Esto todavía es un poco difícil para ti. Mi tarea no es tan fácil de completar. Al oír esto, Wayne se puso de pie inmediatamente y se dirigió al centro del campo de entrenamiento. La forma en que los brujos lanzan hechizos es diferente a la de los lanzadores de hechizos como los brujos, los druidas y los magos. Todos esos lanzadores de hechizos nacen con talento para lanzar hechizos y están favorecidos por el poder mágico del caos. Liberan magia más a través de su propio espíritu y el poder mágico en sus cuerpos, como enviando tropas y generales, movilizando el poder mágico caótico a su alrededor para formar magia poderosa. Este método de lanzamiento de hechizos exige mucho del entorno. Cuanto más fuerte sea el poder mágico caótico circundante, más fuerte será el poder de sus hechizos. Por eso también se vuelven inútiles cuando se encuentran con la influencia de la antimagia. Capítulo 4 Lanzamiento de hechizos Pues el principio de lanzamiento de hechizos del brujo es completamente diferente. Desde la infancia, cada brujo debe tomar la poción de hierba decenas de veces. La mayoría de los niños que la toman por primera vez mueren porque sus cuerpos no pueden soportar el dolor de la mutación. Esta es también la parte más difícil de la prueba de la hierba. Incluso con la ayuda de una bruja, la tasa de éxito es muy baja. Y a medida que estos niños crezcan, los órganos de sus cuerpos sufrirán mutaciones extremadamente graves bajo la influencia de la medicina y se volverán más adaptables a la magia del caos. Estos órganos mutados no sólo permiten a los brujos tener una tasa metabólica decenas de veces superior a la de la gente común, sino que también hacen que sus funciones físicas sean muy poderosas. Su fuerza física, resistencia, recuperación, poder explosivo y velocidad de hechizo son muy superiores a los de la gente común. Además, estos órganos mutantes también pueden transformar la fuerza física y el espíritu de los brujos en poder mágico, que se almacena en sus cuerpos y se utiliza para lanzar el sello del brujo. Esta es también la razón por la que el efecto de la antimagia en los brujos es mucho menor que en los lanzadores de hechizos. Por supuesto, este tipo de mutación física no trajo todos los beneficios. Los años de dolor y sufrimiento durante la prueba de la hierba verde causaron algunas distorsiones en las mentes de la mayoría de los brujos, y las mutaciones de varios órganos de sus cuerpos también afectaron gravemente la producción de varias feromonas en sus cuerpos, destruyendo ciertas funciones de sus cuerpos, e incluso hicieron que muchos cazadores de demonios quedarán directamente paralizados en el rostro. Aunque su esperanza de vida puede extenderse a cientos de años, después de convertirse en brujos, sus cuerpos ya son muy diferentes a los de los humanos. No sólo ya no pueden tener descendencia, sino que incluso es dudoso que sigan siendo humanos. De pie en el centro del campo de entrenamiento, Wainer respiró hondo. Como semielfo, tiene una ligera ventaja en agilidad y espíritu. Junto con la bendición espiritual de dos almas, una vez que se calma, puede sentir claramente el flujo del poder mágico almacenado en su cuerpo. Siguiendo las instrucciones de Besemir, miró fijamente al muñeco de madera en el campo de entrenamiento, concentró su mente, movilizó el poder mágico en su cuerpo, hizo una señal de Igni con su mano izquierda y empujó suavemente al muñeco. Por un momento, sintió que el poder mágico en su cuerpo, bajo su control, se mezclaba y rodaba según ciertas reglas, convirtiéndose en una energía caliente, moviéndose hacia arriba a lo largo de su brazo a gran velocidad y saliendo directamente de la palma de su mano izquierda. En menos de unos segundos, una deslumbrante llama amarilla salió disparada de su palma y explotó directamente en el aire. Aunque la bola de fuego era del tamaño de una sandía y la distancia de vuelo era de menos de medio metro, fue sólo el primer intento y logró lanzar con éxito la señal de Igni. Este tipo de talento mágico sorprendió a Besemir, que estaba observando desde el costado. Mirando a Waine, cuyo rostro estaba lleno de alegría por el lanzamiento exitoso del hechizo, el viejo brujo tosió levemente y dijo. «Está bien, chico, no seas demasiado orgulloso. Tu talento con los sellos es realmente muy bueno, pero he visto a varios brujos con tu talento hace cientos de años. Ahora, cálmate y continúa lanzando otros sellos». Al oír esto, Waine calmó su estado de ánimo alegre. Después de haber estado en el mundo de los brujos durante tanto tiempo, se convirtió en brujo a pesar de una prueba dolorosa. Pero hasta ahora, aparte de que su habilidad física se ha vuelto más fuerte, no ha experimentado realmente la fantasía de la espada y la magia. Ahora que lanzó el sello Igni con sus propias manos, sintió realmente el poder de la magia. Después de lanzar con éxito la señal de Igni, Waine completó con éxito las siguientes cuatro señales la primera vez que la lanzó, lo que dejó a Besemir emocionado y preocupado. Como gran mentor de los brujos de la Escuela del Lobo, ciertamente esperaba que hubiera un brujo poderoso en la escuela. Pero como anciano que ha vivido cientos de años y ha experimentado innumerables alegrías y tristezas, el viejo brujo sabe muy bien que las personas con talentos excepcionales a menudo no representan el éxito, sino más dificultades e incluso una muerte prematura. La vida de un genio siempre está llena de giros y vueltas, y los genios que pueden vivir hasta el final y alcanzar verdaderamente grandes logros suelen ser sólo un número muy pequeño. Pero sin importar lo que pensara Besemir, Waine estaba bastante feliz después de haber lanzado con éxito cinco sigilos. Además de estar encantado por su talento, también fue porque escuchó el mensaje del sistema después de sólo lanzar el sello cinco veces. 3. Competencia en señas más 1, Progreso actual. 1. Señal LV1. Intensidad de la señal más 5%. Descubrió que la habilidad de los sellos parece ser más fácil de mejorar que la esgrima, y a diferencia de la esgrima que se ve afectada por la edad y el tamaño del cuerpo, los sellos no sólo tienen ataque y defensa, control y trampas, sino que también son bastante simples de usar. Pensando en esto, Waine tomó una decisión en secreto. Primero iba a concentrarse en el entrenamiento de la foca y tratar de obtener suficiente capacidad de autoprotección en poco tiempo. De todos modos, la vida útil de un brujo es bastante larga. Mientras pueda sobrevivir, sus habilidades con la espada sin duda serán más fuertes. Sin embargo, eso es algo que se debe considerar más adelante. Después de lanzar con éxito cinco hechizos, Waine le sonrió al viejo brujo y le dijo con una sonrisa, Maestro, he completado tu tarea, ¿Puedes darme la recompensa? Al mirar ese rostro sonriente, que rara vez se ve entre los brujos con parálisis facial, Besemir deja ir temporalmente las preocupaciones de su corazón y muestra una sonrisa de aprobación en su rostro. Sacó una daga sencilla con una funda de la parte posterior de su cintura, extendió la mano y tocó el cabello rubio corto de Waine, luego le entregó la daga en la mano y dijo. Waine, esta es una daga de hierro meteórica muy útil. Es un regalo de un maestro herrero que puede cortar fácilmente los duros cuerpos de los monstruos. Originalmente quería esperar hasta tu cumpleaños para dártelo, pero hoy te desempeñaste muy bien, así que te recompensaré por adelantado. Waine aceptó la recompensa con una mirada de emoción y, al mismo tiempo, hubo un recordatorio de que la tarea estaba completa. Nivel normal, misión de entrenamiento ha sido completada. Recompensa. Tres puntos de experiencia, un cofre del tesoro común. Cofre del tesoro ordinario. Puedes obtener aleatoriamente una cierta cantidad de oro o elementos aleatorios de nivel ordinario. Aunque las recompensas por las misiones ordinarias parecen un poco malas, y el valor de experiencia de las recompensas de la misión es de sólo tres puntos, a Waine no le desagrada. Teniendo en cuenta que sólo se necesitan cien puntos de experiencia para ascender al segundo nivel, si acepta una tarea de entrenamiento de Besemir todos los días, sólo le llevará alrededor de un mes aumentar el nivel en un nivel, lo que se siente bastante bien. Pensando en esto, Waine reprimió algunos pensamientos dispersos en su corazón, dejó a un lado la daga de hierro meteórica que Besemir le dio, se secó la frente sudorosa por haber lanzado cinco hechizos seguidos y le dijo al viejo brujo, Maestro, déjame meditar unos minutos primero y luego sigamos practicando. No tengo miedo de sufrir, por favor no seas educado y usa los estándares más estrictos conmigo. Al ver que Waine no estaba orgulloso de su talento, sino que se pedía a sí mismo que le enseñara más estrictamente, Besemir sintió aliviado. La sonrisa en su rostro desapareció, e inmediatamente dijo con voz de regaño. Lograr lanzar el sello con éxito es sólo la base de los conocimientos básicos de un brujo. Aún estás muy atrás en términos de velocidad y tiempo de lanzamiento. A continuación te enseñaré estrictamente. Capítulo 5 Geralt el lobo blanco la vida en Caer Moren era sencilla, Waine se dedicaba a diversas rutinas de entrenamiento de brujo, motivado por las recompensas del sistema que recibía. Trabajaba incansablemente, observando cómo su fuerza aumentaba de forma constante hasta el punto de que a menudo se olvidaba de dormir y comer. Esta vida monótona pero satisfactoria hizo que el tiempo pasara rápidamente y, antes de que se diera cuenta, el verano había dado paso al comienzo del invierno. Habían pasado casi cuatro meses desde que llegó a este mundo. Durante este periodo, Waine aprovechó al máximo su tiempo, asegurándose de que no desperdiciara ni un momento. Se concentró en perfeccionar sus habilidades y casi a diario completó tareas de entrenamiento de nivel normal asignadas por su mentor, Besemir. A la edad de catorce años, Waine había logrado un progreso notable en su entrenamiento de brujo. Valor de habilidad. Dos puntos. Atributos. Fuerza 15, Destreza 20, Constitución 17, Espíritu 20. Habilidades. Esgrima LV2, Señal LV2, Mutación Genética LV1. Linaje especial. La sangre antigua, débil, no despertada, requiere 10 puntos de habilidad para activarse. Habilidades secundarias. Arquería LV1, Cocina LV3, Plantación LV1. El trabajo diligente de Waine no sólo mejoró sus atributos físicos, sino que también le otorgó dos valiosos puntos de habilidad. Según las instrucciones del sistema, estos puntos eran increíblemente valiosos, ya que podían asignarse para mejorar sus atributos físicos o aumentar sus niveles de habilidad. Waine esperaba con ansias el día en que pudiera desbloquear habilidades profesionales especiales usando estos puntos, ya que el sistema le recordó que cuando cada habilidad se actualiza hasta el nivel límite, las especialidades profesionales se pueden desbloquear con puntos de habilidad. Esto hizo que Waine lo esperara con muchas ansias y le permitió conservar los puntos de habilidad para usarlos más adelante. Al anochecer de ese día, Waine, como de costumbre, abandonó el castillo de Caer Moren de buen humor después de terminar su entrenamiento físico diario. Aparte del entrenamiento diario, lo que más le gusta es conseguir algunos ingredientes de caza silvestre en el castillo y añadirlos a la carta para él y Besemir. Y el arroyo a menos de 300 metros del castillo es un buen lugar de recolección. Como la fuente de agua está más cerca de Caer Moren, Waine no solo instaló varias trampas para pescar a lo largo del río, con las que a menudo consigue peces pequeños y camarones, sino que también cultivó un huerto en un terreno llano no muy lejos del río. En su vida anterior, era un niño del campo. Aunque no era un profesional en el cultivo de hortalizas, estaba familiarizado con ellas y se le daba bien. El viejo brujo Besemir estaba muy sorprendido por su comportamiento e incluso bromeó diciendo que podría ser el primer brujo en miles de años al que le gustaba ser granjero. Pero a Waine no le importaba. La vida en la Edad Media era demasiado amarga. Si no añadía algo de diversión a su vida, la larga vida de un brujo sería demasiado aburrida. Mientras llevaba unos cuantos peces pequeños con una cuerda de paja y recogía algunas verduras verdes del campo de verduras, caminaba hacia el castillo. De repente, unos pasos ligeramente pesados entraron en su rango de audición. Waine se sobresaltó, pensando que algunos ahogados habían entrado accidentalmente en ese lugar a lo largo del arroyo. Rápidamente dejó los ingredientes en su mano, sacó la espada de acero sin abrir desde atrás y miró en la dirección del sonido. Sin embargo, a más de veinte metros de distancia, lo que llamó su atención no fue el esperado fantasma del agua, sino un hombre que viste una armadura ligera de la escuela del lobo y porta dos espadas. Llevaba en la mano un corcel de color marrón oscuro con unos enormes bultos atados de inmediato. El hombre era guapo, con cabello blanco plateado, varias cicatrices en la cara y un par de pupilas doradas. Al ver a Waine, el apuesto hombre mostró una sonrisa ligeramente rígida en su rostro paralizado y dijo con voz ronca. «¿Cuánto tiempo sin verte, Waine?» Sin embargo, cuando vio el par de pupilas bestiales exclusivas de los brujos en el rostro de Waine, se sorprendió por un momento, y luego la sonrisa en su rostro se volvió más cordial. «Parece que nuestra escuela de lobos tiene un pequeño brujo extra. Por cierto, ¿dónde están los demás niños?» Al ver a este apuesto brujo, con sólo una mirada, Waine reconoció quién era a través de su memoria. Es el protagonista de la novela y la trilogía de juegos, el futuro brujo más legendario de la escuela del lobo, el rey del juego de Wendt, Geralt de Rivía. Sin embargo, ninguno de los acontecimientos futuros ha sucedido todavía. En este momento, Geralt ni siquiera ha conocido a Yennefer. Ciri, la hija del destino que despertará todas las fuerzas en el futuro, ni siquiera ha nacido todavía. Todos eran aprendices de Besemir, y Geralt conocía a Waine, por supuesto, pero antes, Waine era como los demás niños, porque eran demasiado jóvenes y pasaban muy poco tiempo juntos, por lo que ellos y Geralt no eran considerados conocidos. Al oír al lobo blanco preguntar por otros niños, Waine inmediatamente dijo con tristeza. «No sobrevivieron a la prueba final, yo fui el único sobreviviente». Los ojos de Geralt se oscurecieron al oír esas palabras, pero se recuperó rápidamente. Miró el castillo de Caer Moren, le dio unas palmaritas a su montura y le dijo a Waine. «No te detengas demasiado en el pasado, Waine. Esta es la elección del destino y nadie puede cambiarla. He traído mucha comida y provisiones. Este invierno pasaré el invierno en el castillo. Vamos a tener una gran cena esta noche». En realidad, Waine no tenía ninguna impresión de los otros niños, y mucho menos tristeza. De hecho, ha pasado más de medio año desde la última vez que nos vimos. Mis habilidades culinarias han mejorado. Esta noche, déjame mostrarte mi destreza culinaria. El gran salón del castillo de Caer Moren por la noche. Waine, Besemir y Geralt estaban cenando alrededor de una mesa de comedor. Nuggets de pollo estofados, pescado ahumado a la parrilla, estofado de ternera con patatas y vino tinto, además de varios tipos de verduras frescas, llenaron toda la mesa. Fue una cena muy abundante. Geralt, que había corrido durante varios días por la carretera de montaña, tragó la deliciosa comida en su boca, inconscientemente mostró una expresión de disfrute en su rostro algo paralizado y no pudo evitar elogiar. «Esta es la mejor comida que he probado en mi vida. Los chefs de taberna no pueden compararse con tus habilidades culinarias». Besemir tomó un sorbo de la cerveza fría que Geralt le había traído y dijo con emoción. «Sí, Geralt, Waine es el niño más talentoso que he tenido. No se trata sólo de cocinar. Después de la prueba de hierba, su habilidad en la fabricación de focas y el manejo de la espada ha crecido a un ritmo asombroso. Creo que dentro de unos años, puede convertirse en el brujo más formidable entre nosotros». Geralt se sorprendió gratamente por el voto de confianza de Besemir, pues comprendía que Besemir era un tradicionalista y no le haría elogios injustificados. Sin embargo, no esperaba que el líder de la Escuela del Lobo fuera tan optimista sobre el futuro de Waine como brujo. Capítulo 6. La Escuela del Lobo Waine sonrió modestamente y tomó un sorbo del jugo que Geralt había traído. Tenía un sabor agridulce, con una sutil amargura de sus ingredientes crudos, lo que creaba un gusto agradable. A pesar de la apariencia algo estoica de Geralt, Waine reconoció su genuina bondad y sentido de la justicia. Mientras compraba suministros para el castillo, Geralt incluso había pensado en los niños, comprándoles jugo de frutas, aunque Waine era el único niño que lo disfrutaba ahora. La conversación durante la cena entre Besemir y Geralt giró en torno a la situación actual en las regiones del norte. En ese momento, Nilfgaard aún no había lanzado su invasión inicial y el norte seguía sumido en un atolladero caótico de conflictos a pequeña escala entre los diversos reyes y nobles, a menudo motivados por intereses personales y disputas territoriales. Estas escaramuzas menores a veces resultaban en derramamiento de sangre, saqueo de aldeas y acuerdos para resolver disputas. Besemir y Geralt, sin embargo, no se interesaron por la política de los reyes y estaban más preocupados por identificar regiones donde los conflictos habían provocado un aumento de la actividad de los monstruos. En aquella época, la vida de un brujo no era para nada lujosa. Su trabajo era a menudo agotador, sucio y mortífero, y les exigía enfrentarse a las criaturas más peligrosas. La mayoría de los brujos se atenían a principios y tradiciones, y utilizaban sus habilidades para librar al mundo de bestias y monstruos malignos. Finalmente, la conversación giró en torno a las recientes experiencias de Geralt. Ante Besemir, Geralt compartió con franqueza las tareas que había llevado a cabo este año. Wayne escuchó atentamente, su curiosidad por el mundo exterior crecía con cada historia. Sin embargo, como aprendiz de brujo, Wayne estaba obligado por la tradición a completar su formación y aprobar el examen de brujo antes de poder aventurarse más allá de caer Moren. Geralt, tomando otro sorbo, miró los platos que tenía delante, claramente aliviado de estar de vuelta en caer Moren, donde podría relajarse. Y Poy le dijo a Besemir como si se estuviera confesando. Este año, un amigo bardo y yo nos encontramos con una lámpara mágica mientras pescábamos en el río. Tres deseos se pueden cumplir. Sospecho que es un genio que fue sellado en una lámpara de aceite. Iba a impedir que mi amigo pidiera un deseo, pero desafortunadamente llegué demasiado tarde y lo lastimé. Al oír esto, Besemir también se interesó. ¿Qué pasó después de eso? Dijín es un espíritu elemental muy raro y poderoso. No hay muchos registros sobre ellos. Pero cada uno es muy mágico. Y la mayoría de los brujos nunca se topan con algo así en su vida. Geralt tomó otro sorbo de vino, sus ojos estaban un poco aturdidos, como si extrañara a alguien. Y Wayne, que ha leído el libro original, sabe que fue ese encuentro lo que hizo que Geralt conociera a su amante predestinada, Jennifer. El legendario lobo blanco se enamoró de la hechicera y se enamoró de esta extraña mujer a primera vista. Su historia de amor comenzó con una serie de giros y vueltas que se extendieron a lo largo de décadas. A través de numerosas pruebas, Geralt y Jennifer resistieron muchas tormentas, y su relación perduró incluso cuando el mundo a su alrededor se vio afectado. Sin embargo, el desenlace final de su historia de amor queda en manos de los jugadores, y se decidirá en el juego de The Witcher. Parecía que estaba a punto de compartir algunos de los problemas de su vida amorosa cuando, de repente, la conversación fue interrumpida por el sonido de dos hombres discutiendo afuera del salón del castillo. Una voz era aguda y llena de quejas. Te dije que deberíamos habernos ido antes. Es tu culpa por demorarte, y tenemos que viajar en la oscuridad y enfrentarnos a monstruos en el camino. Es miserable, y probablemente no habrá agua caliente para bañarse en el castillo. Una voz más profunda replicó. Deja de quejarte, Lambert. No eres ningún noble. ¿Esperabas esas comodidades? ¿Has estado refunfuñando durante todo el viaje? Huayne, Geralt y Besemir reconocieron inmediatamente las voces y supieron quién se acercaba. Poco después, las puertas del salón del castillo se abrieron y aparecieron dos brujos de la escuela del lobo, ambos vestidos con armaduras pesadas. Uno era Lambert, un hombre de pelo corto y una cicatriz en el ojo, mientras que el otro, de rostro cuadrado y con la mitad de la cara casi desfigurada por una cicatriz, se llamaba Esquel. Los ojos de Lambert recorrieron el pasillo y se posaron en Huayne, comprendiendo la situación. Escupió en el suelo y le refunfuñó a Esquel. Sabía que esos niños no iban a durar. Somos brujos experimentados. Sabemos lo dura que es la prueba de la hierba para los niños. Deberíamos dejar que esos niños bajen de la montaña, no convertirlos en brujos. Esquel, empatizando con Lambert, le dio una palmadita en el hombro y respondió. No culpes a Besemir por esto. Quedaron huérfanos y fueron abandonados por sus padres en la guerra. Su destino era convertirse en brujos al venir a caer Moren. Lambert murmuró en voz baja. El destino es un montón de mierda. Sin embargo, no le pidió cuentas a Besemir, sino que reflexionó sobre el camino que debía seguir en su vida. Después de que su padre alcohólico lo entregara a la escuela del lobo por un giro del destino, Lambert conocía muy bien las dificultades de ser brujo. Esquel lo consoló y lo condujo hacia la mesa del comedor, a pesar del hedor de los espíritus malignos que lo atormentaban. Mientras ambos se acercaban, Gerald, con una sonrisa burlona, comentó. Ustedes dos parecen haber salido de un pozo negro. Puedo olerlos a decenas de metros de distancia. La sonrisa de Besemir se hizo aún más amplia. Les dio la bienvenida diciendo. Lambert, Esquel, vayan a refrescarse y a quitarse esa mugre. Después, vengan a cenar con nosotros, preparados por Waine. Disfrutaremos de un poco de vino y charlaremos un rato. Bienvenidos a casa, muchachos. Capítulo 7 Prueba después de una noche de charlas y bebidas, a excepción de Waine, que no bebía, los demás brujos estaban todos borrachos. No había manera, sólo podía trasladar a estos borrachos a sus habitaciones uno por uno como un saco. Según los recuerdos del pasado, Caer Moren es la ciudad natal de la escuela del lobo. Los cuatro brujos de la escuela del lobo, Besemir, Geralt, Lambert y Esquel, si no se retrasan por otras cosas, volverán aquí casi todos los inviernos antes de que las montañas se cubran de nieve. Además de ellos, había un brujo llamado Berengar, que de vez en cuando volvía aquí para recuperarse. Era un hombre relativamente silencioso y, aparte de Besemir, su relación con los otros tres no era muy cálida. De todos estos años de entrenamiento, Waine sólo lo vio un invierno. Waine, que estaba familiarizado con la serie de juegos Witcher, sabía que este brujo en particular terminaría siendo capturado por un grupo de gánsteres de Wissima y hechiceros salvajes. No sólo se vio obligado a revelar la ubicación de Caer Moren, sino que también se vio obligado a revelar el secreto de la prueba de la hierba, lo que finalmente desencadenó una serie de eventos. Pero estas cosas aún no han sucedido y no tienen nada que ver con Waine ahora. Durante el invierno, Waine entrenó con Ahinko, especialmente en el manejo de la espada. Cuatro maestros con distintos estilos lucharon con él, lo que le proporcionó una experiencia de combate inestimable. A medida que el invierno se hacía más intenso en el castillo, la pesca y el cultivo de hortalizas se volvían menos fructíferos debido al frío. Esto hizo que Waine perdiera mucha diversión, pero afortunadamente, tenía algunos compañeros más. En su tiempo libre, llevaba las delicias que había preparado a buscar a estos brujos mayores y los escuchaba hablar sobre los monstruos y las tareas que habían encontrado en sus experiencias pasadas. También le enseñó muchas costumbres e historias interesantes que no podía aprender de los libros. Esto llevó a Waine a buscar consuelo en la compañía de sus compañeros brujos. Cuando la nieve se derritió, Geralt, Lambert y Esquel emprendieron una vez más sus viajes de caza de monstruos. Los brujos no sólo encuentran dinero por casualidad, también necesitan ganarse el sustento. Su supervivencia y sustento dependen de viajar por el mundo para completar las tareas de caza de monstruos. Al año siguiente, las crecientes capacidades de Waine parecieron ganarse el reconocimiento. Besemir, su mentor, ya no necesitaba estar allí todos los días para el entrenamiento de Waine. En cambio, Besemir se centró en establecer objetivos de entrenamiento y aventurarse montaña abajo en busca de empleo para ganarse la vida. Besemir tuvo que hacerse cargo de todos los gastos relacionados con el entrenamiento de Waine. Aunque el brujo experimentado tenía algunos ahorros, el dinero se iba agotando poco a poco y entrenar a un brujo era bastante costoso. Los días en Caer Moren, dedicados al entrenamiento, parecían pasar volando. Waine se mantuvo diligente, perfeccionando continuamente sus habilidades y estudiando diligentemente todos los libros sobre monstruos que se encontraban dentro del castillo. Durante este año, su nivel general llegó a 5, y su nivel de habilidad con la espada y su nivel de sello mágico incluso alcanzaron el nivel 5 y el nivel 8. No sólo eso, sino que también obtuvo una especialidad profesional cuando alcanzó el nivel 5. Especialidad en esgrima. Sensibilidad de los gatos, capaz de adquirir agilidad e intuición similares a las de los gatos. Peligro, efecto. La velocidad de ataque del arma aumenta un 25%, intuición más 3. Especialidades del signo. Lanzamiento de hechizos poderosos, que pueden consumir más maná a corto plazo. Almacenamiento de energía y emitir señales más poderosas. Las bonificaciones de la profesión de combate y dos especialidades profesionales han mejorado enormemente su capacidad de combate general, superando ampliamente los estándares que los aprendices de brujo comunes pueden alcanzar. Al año siguiente, cuando las montañas se cubrieron de nieve durante el invierno y los brujos de la escuela de los lobos se reunieron en Caer Moren, Huayne, de 16 años, finalmente no pudo soportar la soledad y se acercó a su mentor, Besemir, y le expresó su deseo de convertirse en brujo oficial para la próxima primavera. Este anuncio provocó reacciones variadas de Gerald, Lambert y Esquel, quienes estaban presentes. Antes de que el viejo brujo pudiera hablar, Lambert dijo burlonamente. Pequeño, no te creas tan moralista. Aunque tienes un gran talento, solo has aprendido a usar la espada durante unos años y quieres convertirte en un brujo de pleno derecho. No quiero ir a la guarida del monstruo a recoger tu cadáver algún día en el futuro. Esquel tomó un sorbo de cerveza y siguió su ejemplo. Aunque las palabras de Lambert pueden no ser agradables, me encuentro de acuerdo con él. Huayne, todavía eres joven y no hay necesidad de apresurarse, intervino Esquel. Continuó señalando el desafortunado destino de muchos brujos novatos, que no encontraron su fin en las garras de los monstruos, sino que sucumbieron a varios accidentes y peligros planteados por adversarios humanos. Aún tienes mucho que aprender y necesitas acumular algunos años más. Nosotros, los brujos, tenemos una vida muy larga y tú tienes mucho tiempo para crecer. Gerald permaneció en silencio, con la mirada fija en Huayne, su curiosidad era evidente. Se preguntó por qué Huayne estaba tan ansioso por avanzar. Besemir, el brujo experimentado, miró a Huayne con expresión grave. Fijó la mirada en el joven aprendiz durante lo que pareció una eternidad antes de finalmente plantear su pregunta. Huayne, siempre te he insistido en la importancia de la paciencia y la cautela en el camino de un brujo. Aún estás en la fase de aprendizaje y crecimiento, y no hay necesidad de apresurarse. Se inclinó ligeramente, mirando directamente a los ojos de Huayne y preguntó. Ahora, dime, ¿cuál es tu razón para perseguir esto con tanto entusiasmo? Huayne mostró una sonrisa sincera a todos y le dijo a su mentor. Besemir, he memorizado todos los libros del castillo y soy bastante competente en el uso de los mismos. La esgrima de la escuela del lobo me resulta difícil seguir mejorando si me quedo en el castillo y practico. Miró el rostro arrugado del viejo brujo y dijo en voz baja. Una vez dijiste que la práctica es la mejor maestra. Para que te sintieras a gusto y me permitieras convertirme en brujo, decidí usar todas mis fuerzas para desafiar a los superiores de la escuela del lobo. Capítulo 8 La sorpresa de Lambert el día siguiente era soleado y agradable, ideal para una batalla. Huayne había declarado con valentía que desafiaría a Geralt, Lambert y Esquel, los tres miembros veteranos de la escuela del lobo, para demostrar su disposición a convertirse en brujo. Besemir, el mentor de los brujos, accedió a su petición. Después del desayuno, Lambert ha estado instando con impaciencia a todos a que vayan al campo de entrenamiento, listos para comenzar la competencia. Es una persona de mal carácter, y ahora está lleno de pensamientos, para darle una buena lección a su joven aprendiz de brujo, dejar que este ignorante aprendiz de brujo abandone sus ilusiones y se quede en caer Moan para perfeccionar sus habilidades, en lugar de correr montaña abajo y morir en la guarida de algún monstruo desconocido. En el campo de entrenamiento, Huayne y Lambert estaban uno frente al otro, mientras Besemir, Geralt y Esquel estaban en la periferia del campo de entrenamiento con gran interés. El osco Geralt incluso hizo una apuesta con Besemir y Esquel sobre quién ganaría. Si apuestas a que Huayne ganará, uno pierde tres. Apuesta por Lambert, dos por uno. ¿Estás interesado? Apostemos al menos cincuenta orens. Esquel no pudo evitar sonreír cuando escuchó la apuesta mínima y le dijo a Geralt en tono burlón. Parece que has ganado bastante dinero este año, Geralt. Eres un gran conquistador de mujeres y el favorito del público. Aún me queda algo de dinero, cincuenta orens. Apuesto por Lambert. Es brujo desde hace más de sesenta años, no debería perder contra un joven respondió Esquel. Geralt sonrió y luego se volvió hacia Besemir con curiosidad y le preguntó. Besemir, ¿quieres hacer una apuesta también? El viejo brujo resopuló suavemente. Habiendo pasado la mayor parte del tiempo con Huayne, comprendió que este joven semielfo era típicamente cauteloso en sus acciones y rara vez corría riesgos. A lo largo de su entrenamiento, Huayne siempre llevó a cabo sus tareas con dedicación y precisión. Era como si creyera que había una recompensa significativa por completar con éxito cada tarea, lo que lo motivaba a dar lo mejor de sí. Apuesto a que Huayne ganaría. Sacó una bolsa de dinero y la arrojó en la mano de Geralt, analizándola cuidadosamente y diciendo. Conozco muy bien el talento de Huayne. Rara vez hace cosas de las que no está seguro. Creo que ganará. Geralt abrió la bolsa y descubrió que dentro había 100 orens. Teniendo en cuenta que la apuesta era de 3 a 1, no pudo evitar sentirse incómodo con su apuesta. Aunque se considera Lobo Blanco uno de los brujos más desenfrenados, como un viejo bufón al que le gusta comer, beber, prostituirse y jugar, sus gastos son mucho más altos que Pensando en su billetera, rápidamente dirigió su atención al campo de entrenamiento, rezó en silencio para que su compañero brujo diera una buena pelea y no decepcionara su apuesta. En ese momento también comenzó la batalla entre Huayne y Lambert. Lambert, con una sonrisa burlona en su rostro, sostuvo una espada de acero sin abrir y adoptó la postura ofensiva de la esgrima de la escuela del Lobo y se dirigió a Huayne. Niño, aún es demasiado tarde para admitir la derrota, realmente no mostraré piedad. Huayne respiró profundamente, agarró su espada de acero y adoptó la postura agresiva de la esgrima de la escuela del Lobo. Sonrió con seriedad y dijo. Hermano Lambert, estoy a punto de lanzar mi ataque. Solo un recordatorio amistoso. Soy excepcionalmente rápido, dijo Huayne con una sonrisa. Después de decir esto, Huayne ejerció toda su fuerza, su figura se convirtió en un rayo y se precipitó hacia Lambert en un abrir y cerrar de ojos. La espada de acero en su mano bailó a gran velocidad y se convirtió en tres imágenes residuales que no se podían ver claramente, y apuntaron directamente a la garganta, el pecho y la muñeca de Lambert. Lambert y los espectadores se sorprendieron inmediatamente porque la velocidad de Huayne en ese momento excedía con creces su rendimiento habitual durante el entrenamiento. Aunque a los brujos a menudo se les llama superhombres, sus habilidades físicas aún no están a la altura de las de los monstruos, como mucho, son solo dos o tres veces más fuertes que la gente normal. ¡Bang! 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 Las espadas de acero chocaron. Ante la rápida estocada de Huayne, Lambert mantuvo la calma, aprovechando sus décadas de experiencia en combate. Blandió hábilmente su espada de acero y bloqueó con éxito las tres estocadas de Huayne. Sin embargo, antes de que pudiera contraatacar, más ataques envolvieron su cuerpo, y las habilidades con la espada de Huayne eran como una tormenta, precisas, rápidas y continuas. Por un momento, los sonidos de las dos espadas de acero golpeándose entre sí se volvieron uno solo, resonando, y no hubo pausa alguna. La batalla parecía estar a favor de Huayne, ya que logró contener a Lambert. Esquel, que observaba desde fuera, se sorprendió y se volvió hacia Geralt y le preguntó. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este pequeño es tan rápido? La velocidad con la que blandimos la espada ha superado con creces la época en la que nos convertimos en aprendices de brujo. Geralt también tenía una expresión seria y no respondió. Ya sentía que las monedas de oro en que tenía en el bolsillo estaban a punto de abandonarlo. La intensa batalla se prolongó durante unos cuatro minutos y durante ese tiempo Lambert se mantuvo constantemente a la defensiva. Los rápidos y precisos ataques de Huayne apuntaban a puntos vitales, lo que hizo que Lambert comenzara a sudar y tuviera dificultades para seguir el ritmo de la embestida. Defenderse de los incesantes ataques de Huayne le estaba pasando factura a Lambert, ya que se necesita más energía para defenderse que para atacar. La velocidad de la espada de Huayne en ese momento era casi la más rápida que Lambert había encontrado en estos años. Tan pronto como Lambert bloqueaba un golpe, otro le seguía, apuntando a diferentes puntos vitales. Este ataque incesante ejercía una tremenda presión sobre Lambert. Esto hizo que no se atreviera de distraerse, por lo que sólo pudo resistir con todas sus fuerzas. Sin embargo, la defensa a largo plazo está destinada al fracaso. Cuando Huayne vio que la fuerza física de Lambert había disminuido, en un momento de vacilación, aprovechó la oportunidad para fingir un movimiento, evadiendo la defensa de Lambert. Rápidamente cerró la distancia entre ellos, y Lambert, al darse cuenta del peligro, intentó contener su fuerza para evitar herir a Huayne. Sin embargo, Huayne presionó rápidamente la espada de acero sin abrir contra la garganta de Lambert, asegurando su victoria. Al ver esto, Lambert sonrió con ironía, dejó la espada de acero en su mano y murmuró, «¡Maldita sea, muchacho, blandez tu espada demasiado rápido, incluso anormalmente rápido!». Al igual que los brujos de la escuela de gatos registrados en los libros, sus habilidades con la espada son muy adecuadas para tratar con criaturas humanoides. Lambert especuló si la herencia élfica de Huayne podría haber contribuido a su desempeño excepcional, particularmente su agilidad y habilidades con la espada que se parecían a las de los brujos de la escuela del gato. Huayne sonrió levemente. Reconoció que la esgrima de la escuela del lobo estaba diseñada principalmente para combatir monstruos, y esta especialización los hacía menos preparados para enfrentarse a rápidos oponentes humanos en combate. El nivel de esgrima de Huayne ha alcanzado el nivel 5, lo que ha aumentado el poder de su esgrima en un 25%. Esta no es una mejora normal, sino una mejora integral de una cuarta parte de su nivel original de esgrima. Junto con su especialidad profesional, la agilidad felina, que aumenta la velocidad de ataque en un 20%, no es de extrañar que todos los brujos presentes estuvieran sorprendidos por su velocidad de ataque. Huayne giró la cabeza para mirar a los otros miembros de la escuela del lobo, pensó por un momento y explicó. No estoy muy seguro, debe ser la sangre élfica en mi cuerpo la que jugó un papel. Ha hecho que mis reflejos sean más rápidos, pero el crecimiento en fuerza ha sido deficiente. Planeo practicar tiro con arco en el futuro. Tengo el presentimiento de que también debo ser muy talentoso en el tiro con arco. Lambert se quedó perplejo al oír esto. Durante muchos años, los brujos han utilizado bombas, ballestas, trampas y, a menudo, veneno, pero muy poca gente utilizaba arcos y flechas. Sin embargo, no pensó demasiado, en cambio, suspiró, se volvió hacia Besemir y dijo. Viejo, perdí. Reconozco las habilidades de Huayne con la espada. Tarea de nivel experto. Liderazgo un tercio completado. Capítulo 9. El poderoso escudo de Q en la primera ronda de la competición llegó a su fin con la victoria de Huayne. Besemir no mostró una expresión feliz en su rostro, sino que suspiró. Miró a los dos miembros de la escuela del lobo que estaban frustrados porque habían perdido dinero y dijo. Geralt, Esquel, ¿quién de vosotros competirá con Huayne a continuación? Después de perder los 50 orens que había logrado salvar, Esquel se sintió un poco angustiado. Se volvió hacia Geralt y le dijo. Iré por la segunda ronda, pero quieres apostar de nuevo, ¿quién ganará esta vez, Joe Huayne? Pensando en los 250 orens que perdió ante Besemir, Geralt apretó los dientes y dijo. Lambert debería haber subestimado al enemigo en este momento. Aunque la espada del pequeño es rápida, si fueras tú, creo que serías capaz de manejarlo. Sigamos con la apuesta, apostemos a que Huayne ganará, uno por uno, y apostemos a que tú ganarás, uno por dos. Esquel, ¿cuánto apuestas? El brujo de la cicatriz pensó un momento, sacó un colgante de rubí de su bolsillo, se lo entregó a Geralt y dijo. Este es un collar de rubíes que encontré en una ruina. Debería valer 200 orens. Aposté por mí mismo para ganar. Geralt silbó. Menos mal, parece que tu cosecha del año pasado no fue mala. Extendió la mano hacia el collar, lo hizo girar y luego se volvió hacia Besemir. ¿Qué te parece, viejo? Aún quieres arriesgarte. Besemir cruzó las manos sobre el pecho, giró la cabeza, miró a Geralt, resopló y dijo. Pon los 300 orens que acabo de ganar en Wayne. Sin embargo, si gano más tarde, no necesitas darme 600 orens. Supongo que no tienes tantas monedas contigo. Este invierno, voy a enseñarle a hacer pociones de brujo. Cuando llegue el momento, lo llevarás al bosque y le enseñarás a recolectar hierbas y partes del cuerpo de los monstruos. Geralt respiró aliviado al saber que no tendría que pagar las deudas de juego. Hizo un gesto con la cabeza al viejo brujo y dijo. No hay problema, viejo, incluso si pierdes, me encargaré de ello. Después de que Wayne descansó durante unos 10 minutos, Skell ignoró a Lambert, que se había estado quejando a su lado y se paró frente a Wayne con una espada de acero de entrenamiento. Debido a una batalla en los primeros años que dejó a Skell con una cicatriz aterradora en su rostro, junto con el estatus de un brujo que fue discriminado por muchas personas sin escrúpulos, en comparación con otros brujos, Skell parecía más silencioso. Tomó la espada de acero, asumió una postura defensiva de la esgrima de la escuela del lobo y le dijo a Wayne con voz profunda. Adelante, pequeño. Usaré todas mis fuerzas para enfrentarte a ti. Sin embargo, Wayne, que estaba de pie frente a él, no adoptó inmediatamente una postura de combate. En cambio, hizo un gesto de pausa hacia Skell, giró la cabeza y le gritó a Besemir. «Maestro, espero que en las próximas dos rondas pueda usar sellos. Las señales también forman parte de la fuerza de nuestro brujo». Besemir no estuvo de acuerdo de inmediato, pero se volvió para mirar a Skell. Después de que el brujo de la cicatriz asintiera, le dijo a Wayne. «Sí, Wayne, puedes usar focas. Pero todos somos compañeros, tienes que tener cuidado». Wayne asintió respetuosamente a su maestro, luego se giró para mirar a Skell e intercambió miradas con el silencioso brujo mayor. Extendió su mano izquierda, retorció sus dedos e hizo el gesto de lanzamiento de hechizo del sello de Quen. Unos segundos después, bajo la bendición de su habilidad de señal de nivel 8, un escudo hecho de maná cubrió su cuerpo. Aunque este escudo no se veía muy diferente del escudo Quen normal, solo Wayne sabía que bajo el efecto de su habilidad profesional especial, esta capa de escudo Quen ya había consumido casi la mitad del poder mágico caótico en su cuerpo. Skell en el lado opuesto no lo sabía. Después de agregarse una capa de escudo Quen a sí mismo, asumió nuevamente la postura defensiva de la esgrima de la escuela del lobo. La segunda ronda comenzó oficialmente. Esta vez, Wayne no dependió de su alta velocidad para atacar. En el entrenamiento de batalla anterior, ya había descubierto el estilo de Skell. Skell era probablemente el espadachín más conservador de la escuela del lobo. A diferencia del fogoso Lambert y del talentoso Geralt, Skell tiene un carácter y un estilo de lucha muy tranquilos. No se dejaría sorprender por la velocidad de Wayne como Lambert en la competición anterior. Por eso, en esta ronda, Wayne decidió utilizar un ataque fuerte. Sostuvo la espada de acero de entrenamiento con fuerza en ambas manos y, con pasos firmes, se acercó al defensivo Skell. Después de que ambos lados entraron en el rango de ataque de su oponente, Wayne blandió con decisión la espada de acero en un poderoso corte por encima de la cabeza, apuntando a Skell con todas sus fuerzas. ¡Bang! Las dos espadas chocaron y saltaron chispas por todas partes. La mano que empuñaba la espada de Skell estaba ligeramente entumecida y retrocedió, mostrando sorpresa en sus ojos. El poder de ataque de Wayne era mucho mayor de lo que Skell había imaginado, no era tan débil como él había descrito. Sin embargo, este nivel de fuerza todavía estaba dentro del rango aceptable para Skell. Confió en sus poderosas habilidades de parada para enfrentar a Wayne en dos movimientos, luego aprovechó la oportunidad para golpear la espada de acero de Wayne, creando una debilidad en su defensa. Aprovechando esta oportunidad, Skell giró y asestó una poderosa patada al escudo de Wayne. Sin embargo, para sorpresa de Skell, el escudo Q en de Wayne no cedió ni se rompió bajo su patada. Resistió el ataque, sin afectar la postura de ataque de Wayne. Los ojos de Skell se abrieron de par en par y, sin pensarlo, dio una voltereta y rodó hacia el otro lado de Wayne, evitando por poco varios cortes rápidos y poderosos. Sin embargo, antes de que Skell pudiera recuperar el equilibrio, Wayne hizo un gesto de hacer una señal con una mano y el poderoso escudo de Q en que lo envolvía se expandió rápidamente y luego explotó. La explosión hizo que Skell se estrellara contra un muñeco de malera, lo que lo tomó por sorpresa. La espada de Wayne ya estaba en la garganta de Skell. Los dos se miraron a los ojos y Wayne sonrió mientras bajaba su espada. Extendió la mano para ayudar a Skell a levantarse. El brujo de la cicatriz se frotó el pecho, todavía sintiendo el impacto de la explosión, y dijo con un dejo de envidia en su voz. ¿Qué pasa con ese truco? Tu escudo Q en parece mucho más fuerte que el nuestro. ¿Y puede explotar? Wayne se volvió hacia Besemir y Geralt, se rascó la cabeza y explicó. Parece que tengo talento para las señales y puedo mejorar mis señales usando más poder mágico. Al oír esto, Skell miró el hermoso rostro de Wayne, que no se diferenciaba mucho del de un niño normal, a excepción de las pupilas del color ámbar de gato. Suspiró y dijo con un toque de envidia. Parece que tú, como Geralt, eres uno de los dotados. Perdí a Wayne, tu fuerza está a la par de la de los brujos experimentados. Tarea de nivel experto. Liderazgo dos tercios completados. Capítulo 10. El ahogado Wayne había salido victorioso en las dos primeras rondas de la competición, asegurándose así su puesto como brujo oficial en caer Moren. A pesar de que las batallas no habían sido demasiado intensas, habían hecho mella en Wayne, dejándolo fatigado. Ahora se enfrentaba a su oponente más difícil entre los brujos, Geralt. Wayne sabía que necesitaba una estrategia sólida para enfrentarse a Geralt en la tercera ronda de la competición y estaba decidido a demostrar que era un brujo capaz. Besemir, el brujo experimentado que había supervisado la competición, tomó una decisión. Creía que Wayne había demostrado su destreza y estaba satisfecho con su actuación. Por lo tanto, Besemir decidió dar por finalizada la competición después de sólo dos rondas. Esta decisión significaba que Wayne había pasado la prueba y ahora estaba calificado para convertirse en brujo en caer Moren, sin necesidad de una tercera ronda. Fue un logro significativo para el joven brujo. Examinó los rostros de Geralt, Lambert y Skell. Sin embargo, aún no tienes experiencia tratando con monstruos. En los próximos años, Geralt y tú formaréis un equipo y llevaréis a cabo misiones juntos. Él os enseñará a convertiros en un auténtico brujo. Cuando la voz del viejo brujo cayó, el mensaje del sistema sonó en la mente de Wayne. Tarea de nivel experto. Witcher se ha completado. Recompensas. 30 EXP, cofre del tesoro de nivel experto. Wayne inicialmente consideró continuar con la tercera ronda, pero al recibir un mensaje del sistema que confirmaba que había completado la tarea de nivel experto, decidió no hacerlo. Pasar la desafiante prueba no sólo le otorgó el derecho a ser un brujo oficialmente, sino que también cumplió con su primera tarea de nivel experto. Las recompensas fueron bastante sustanciales. Recibió 30 puntos de experiencia, equivalentes a las recompensas de 10 tareas regulares, y un cofre del tesoro de nivel experto que potencialmente podría contener artículos valiosos, incluidos algunos raros. Esto marcó un paso significativo en su viaje como brujo. Wayne había reunido más de 500 cofres del tesoro comunes durante el último año y medio, uno por día. Cada uno de estos cofres contenía una pequeña cantidad de moneda o algunos objetos aleatorios de nivel común. Los almacenó en su columna de sistema, pero se abstuvo de abrirlos mientras estuvo en Kaer Morhen, ya que no quería que los objetos que obtuvo de estos cofres levantaran sospechas entre los brujos, especialmente Besemir. Probablemente tenía la intención de abrirlos en un momento o lugar más oportuno. Valor de habilidad. Dos puntos. Atributos. Fuerza 17, Destreza 22, Constitución 19, Espíritu 22. Habilidades. Esgrima LV5, Sello LV8, Mutación Genética LV1. Linaje especial. La sangre antigua, débil, no despertada, requiere 10 puntos de habilidad para activarse. Habilidades secundarias. Arquería LV1, Cocina LV5, Plantación LV3. Medio mes después, una fuerte nevada volvió a bloquear el paso entre Kaer Morhen y el entrenamiento de Wayne en Kaer Morhen incluía varias tareas, como recolectar hierbas, cazar monstruos y reunir materiales para elaborar pociones de brujo. Esta experiencia práctica le permitió aplicar el conocimiento que había adquirido de los libros a situaciones de la vida real. Sin embargo, la temporada de invierno limitaba sus opciones, ya que los bosques y vallas alrededor de Kaer Morhen eran fríos y estaban cubiertos de nieve. Los monstruos que podían encontrar durante esta época eran principalmente ahogados y espíritus malignos, y no había muchos materiales disponibles para recolectar. Durante una de sus expediciones cerca de un pequeño lago, Wayne se vio rodeado por cinco ahogados. Geralt, el lobo blanco, observó la actuación de Wayne con gran interés. Wayne demostró un talento increíble, lidiando con rapidez y habilidad con los fantasmas del agua. Sus habilidades de combate y su manejo de la espada eran impresionantes, y parecía intrépido frente a estos monstruos. Geralt no pudo evitar maravillarse ante el potencial de Wayne y consideró la posibilidad de que se convirtiera en uno de los brujos más fuertes de la historia de la Escuela de los Lobos, tal como había predicho Besemir. A pesar del miedo inicial que sintió Wayne al enfrentarse a estos monstruos, logró superarlo y demostrar sus habilidades en combate. Esta experiencia práctica fue esencial para su crecimiento como brujo. La impresionante habilidad con la espada y el combate de Wayne le permitieron derrotar al grupo de fantasmas de agua de forma rápida y eficaz. En menos de dos minutos, había acabado con los cinco fantasmas de agua, reduciéndolos a cadáveres sin vida que yacían en el suelo. Sus movimientos rápidos y precisos demostraban su creciente experiencia como brujo. Después de que Wayne matara a los fantasmas del agua y la adrenalina del combate se calmara, se encontró de pie entre los cuerpos sin vida, perdido en sus pensamientos. La visión de los fantasmas del agua desmembrados, que se parecían mucho a los humanos, lo había dejado un poco perturbado. No era el miedo, sino más bien la naturaleza espantosa de la tarea lo que lo había perturbado momentáneamente. Era un recordatorio de que la vida de un brujo a menudo implicaba lidiar con aspectos espantosos y morbosos del mundo. ¿Qué haces aturdido? ¿Sacas rápidamente el cerebro del ahogado? La lección de hoy es refinar la poción de golondrina. Al ver a Wayne sosteniendo la espada de plata aturdido después de matar a los ahogados, Gerald tomó la herramienta para preparar pociones, dio un paso adelante y le dio una palmadita en el hombro y preguntó con una sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo cuando ves estos cadáveres de monstruos? Wayne, todavía un poco inquieto, miró a Gerald y respondió. No tengo miedo, Gerald. Es sólo que la apariencia de estos sumergidos, tan similares a los humanos, y las consecuencias de la batalla me hicieron sentir un poco mareado. Sin embargo, me acostumbraré con el tiempo. Forzó una pequeña sonrisa para tranquilizar a Gerald y decirle que no tenía miedo, pero que necesitaba algo de tiempo para adaptarse por completo a la vida de brujo. Gerald te asintió con la cabeza, comprensivo. Entiendo lo que quieres decir, Wayne. La primera vez siempre es la más difícil, sobre todo cuando los monstruos se parecen a los humanos. Pero aprenderás a compartimentar y a concentrarte en la tarea que tienes entre manos. Tratar con distintos tipos de cadáveres es una parte importante de nuestro trabajo como brujos. No es agradable, pero es necesario. Hasta ahora lo estás haciendo bien. Sigamos con nuestra tarea. A partir de ahora, tienes que acostumbrarte a vivir con cadáveres en descomposición, barro y mierda. Gerald animó a Wayne a que le ayudara con el lúgubre pero esencial trabajo de diseccionar a los fantasmas del agua y preparar los materiales para las pociones de golondrina. Mientras hablaba, colocó el cerebro del ahogado que había sacado en un recipiente parecido a una palangana, luego hizo un gesto a Wayne y dijo. Besemir me dijo que te gusta mucho que te asignen tareas. Vamos, nuestra tarea de hoy es diseccionar los cadáveres de 20 ahogados y refinar 10 pociones de golondrina. Tan pronto como Gerald terminó de hablar, un mensaje del sistema sonó en la mente de Wayne. Tarea. Deshacerse de los cadáveres de los ahogados, preparar poción de golondrina a nivel normal. Wayne ha aceptado la tarea. A pesar de su incomodidad inicial, se concentró en la tarea que tenía entre manos y, mientras comenzaba a diseccionar al ahogado, imitó el método de Gerald y se acostumbró a lidiar con estas tareas espantosas. Con el tiempo, sabía que se adaptaría a este aspecto de la vida del brujo. Después de todo, era un camino que había elegido voluntariamente y estaba decidido a convertirse en un brujo hábil y valiente, como Gerald. Capítulo 11. Poción de tragar y nivel de mutación La descripción de la poción de la golondrina como símbolo de la primavera y la recuperación, así como su capacidad para acelerar la curación de las heridas físicas, pone de relieve su importancia en el mundo de los brujos. Esta poción sirve como herramienta vital para que los brujos curen sus heridas durante las batallas o después de enfrentarse a enemigos peligrosos. La idea de beber una poción de la golondrina con antelación para prepararse ante posibles heridas muestra el enfoque práctico de los brujos, que están constantemente expuestos a situaciones peligrosas. La capacidad de la poción de golondrina para estabilizar y evitar que las heridas empeoren puede ser una ventaja que salve vidas, permitiendo a los brujos esforzarse al máximo en el combate. Estos detalles proporcionan una comprensión más profunda del papel de las pociones en la vida de los brujos y la importancia de sus conocimientos y habilidades alquímicas. Mientras le explicaba a Wayne la función de la medicina de golondrina, Gerald sacó un puñado de pétalos blancos, pesó cierta cantidad con una herramienta de pesaje, lo puso en un recipiente y lo trituró hasta obtener un jugo blanco y transparente. Luego utilizó una cuchara para raspar una capa de líquido corporal con olor agrio del cerebro de un ahogado y lo arrojó al contenedor. Finalmente, sacó una botella de aguardiente enano de su cintura, vertió media botella en el recipiente, lo puso sobre el soporte del fuego y continuó diciéndole a Wayne mientras revolvía. La fórmula de la poción de golondrina es relativamente simple. Solo necesita los pétalos de la flor de milto blanco y una parte del cerebro de un ahogado. La relación de peso es de 2 a 1. Agregue aguardiente y hierba durante una hora, y será suficiente. Es una de las medicinas más utilizadas por nuestros brujos. Es adecuada para la mayoría de las batallas. No tiene efectos secundarios. También puede contrarrestar eficazmente los efectos secundarios de varias medicinas como el trueno, el bosque de maribor y la decocción de rafard blanco. Sabe a naranjas podridas con manteca encima. Por supuesto, al igual que nuestras otras pociones de brujo, la poción de tragar también contiene cierta toxicidad, y solo nosotros los brujos podemos usarla. La gente común también puede tener cierto efecto de recuperación después de beberla, pero antes de eso, serán envenenados hasta la muerte. Wayne tomó notas mientras escuchaba, observando cómo el líquido mezclado en el recipiente cambiaba lentamente de blanco a amarillo claro bajo la alta temperatura de la llama, y un olor desagradable impregnaba el aire. La poción de la golondrina es, sin duda, la más famosa de las pociones de brujo y aparece a menudo en novelas y juegos. Incluso en el juego de Witcher III, Geralt recurrió a la poción de la golondrina para salvar a una mujer común gravemente herida. Durante esta hora junto al lago frío, Geralt le enseñó a Wayne a preparar pociones, a utilizar las distintas herramientas medicinales y compartió recetas de pociones adicionales. También le permitió a Wayne manipular los pétalos de mirto blanco y los cerebros de los ahogados por su cuenta. Al final, tras consumir seis cerebros de ahogados, una pequeña bolsa de pétalos de flores de mirto blanco y tres botellas de licor, refinaron un total de doce botellas de poción de golondrina. Geralt tomó cuatro botellas, las metió en su riñonera y le hizo un gesto a Wayne para que tomara las ocho restantes. Wayne llenó el resto de la poción para tragar. Sacó una de las botellas, miró el líquido amarillo claro transparente que contenía y preguntó con curiosidad. Geralt, ¿cuánto tiempo se puede conservar esta poción? Preguntó Wayne. Continuó. He leído que las diferentes pociones tienen distintos grados de toxicidad y que es imposible para nosotros, los brujos, consumirlas sin límite. El brujo medio alcanzará el límite después de tomar dos o tres botellas de pociones al mismo tiempo. ¿Existe algún estándar específico para esto? Al oír esto, el lobo blanco miró hacia arriba en ese momento, luego se levantó y comenzó a empacar las herramientas de alquimia en el suelo, diciendo. De hecho, aunque la poción de brujo es poderosa, si bebes demasiado al mismo tiempo, no sólo no será beneficiosa, sino que también causará graves daños a nuestro cuerpo. En cuanto a cuántas pociones puedes beber al mismo tiempo, depende de cuánta toxicidad puedan soportar los órganos mutantes en tu cuerpo. Es como beber alcohol. Cuanto más fuerte sea el cuerpo y mejor esté el físico, mayor será la toxicidad que puede soportar un brujo que toma diversas pociones. Sin embargo, como todas nuestras pociones están hechas con alcohol y no se deterioran fácilmente, se pueden almacenar durante mucho tiempo. Se pueden almacenar durante aproximadamente medio año. Winey asintió, pensando que esta información se ajustaba mejor a su comprensión. Reflexionó. Dado que el grado de toxicidad que puede soportar un brujo está ligado a sus órganos mutantes, ¿podría ser que consumir estas pociones altamente tóxicas ayude a desarrollar resistencia al veneno hasta cierto punto? Al mirar la poción de deglución que tenía en la mano, Winey tuvo una idea repentina sobre el nivel de mutación que se mostraba en su barra de habilidades. Había pasado más de un año probando varios métodos, pero el nivel de mutación no había mejorado. Consideró. Tal vez la poción de brujo que tengo en la mano sea una forma de entrenar y mejorar mi nivel de mutación. Después de unos segundos de reflexión, Winey se volvió hacia Geralt y le dijo. Todavía no he probado ninguna poción de brujo. Me gustaría experimentar los efectos de la poción de deglución, dijo Winey. Geralt se encogió de hombros con indiferencia, sin sorprenderse por la curiosidad del joven. Sin embargo, le recordó. Nuestras pociones están todas elaboradas con alcohol. Si no estás acostumbrado a ellas, es mejor que no bebas demasiado. Winey asintió con indiferencia en respuesta. En su vida anterior, era un gran bebedor que podía beber unos cuantos litros de licor de alta calidad junto con un plato de maní. Ciertamente no le temía a los licores antiguos. Comenzó por hacerse un corte superficial en la muñeca con un cuchillo limpio y luego tomó la poción de tragar. Suprimiendo el olor agrio, la tragó. A medida que el líquido amarillo claro entró en su cuerpo desde la garganta, un calor abrasador, acompañado de un ligero dolor desgarrador, comenzó a arder en sus órganos internos. Sin embargo, este dolor y sensación de ardor pronto se extendió por todo su cuerpo y se disipó lentamente, dejando una sensación cálida que envolvió todo su ser. Su malestar se desvaneció. Cuando el calor llegó a su brazo, Wayne pudo sentir claramente que la herida superficial ya no le dolía. En cambio, tenía una ligera sensación de picazón, señal de que la herida estaba sanando. Al mismo tiempo, el sonido de notificación del sistema sonó como esperaba. Competencia en mutación más uno, progreso actual. Uno. Mutación LV1. Velocidad de recuperación de maná más 10%, resistencia al veneno más uno. Al oír este mensaje, Wayne se llenó de alegría. En comparación con el lento progreso que experimentó al mejorar su habilidad con la espada, el nivel de mutación parecía avanzar mucho más rápido. Todo lo que necesitaba hacer era consumir pociones regularmente para ver mejoras significativas. Las bonificaciones proporcionadas por el nivel de mutación ayudarían significativamente al progreso de Wayne y a su fuerza general. Una recuperación de maná más rápida le permitiría lanzar más sellos y aumentar su nivel de sello más rápidamente. Una mayor resistencia al veneno le permitiría consumir más pociones de brujo, mejorando aún más su nivel de mutación. Este ciclo parecía muy beneficioso y Wayne contempló hacer del consumo de pociones una parte habitual de su rutina diaria. También se preguntó si sus habilidades culinarias podrían aplicarse para hacer que estas pociones desagradables fueran más apetecibles. Si ese es el caso, no le importa ayudar a otros brujos de la escuela de los globos a preparar la poción. Capítulo 12 Círculo de elementos en el tranquilo invierno de Caer Moren, la vida era pacífica y perfecta para un entrenamiento concentrado. Wayne se entusiasmó más con las enseñanzas de Geralt, especialmente después de aprender el método para aumentar su nivel de mutación. Acompañado por el maestro espadachín Geralt, Wayne perfeccionó sus habilidades con la espada de plata, cazando monstruos alrededor de Caer Moren con una eficiencia rápida y despiadada. Su objetivo principal era reunir materiales para hacer pociones. Los monstruos con los que es más fácil lidiar, como los fantasmas del agua y en Drega, fueron atacados por Wayne cada dos días y casi fueron asesinados hasta la extinción. Esto hizo que Geralt, que siempre estaba a su lado, se sintiera muy extraño. Se preguntaba por qué este joven brujo estaba tan obsesionado con reunir los materiales necesarios para hacer pociones. ¿Sería que le gustaba el sabor de las pociones? Sin embargo, la loca poción que Wayne estaba preparando duró menos de un mes antes de que tuviera que parar. En este frío invierno, ya sean los espíritus necesarios para preparar pociones o las hierbas que crecen en todo el mundo, todos son recursos raros y costosos. Un consumo tan grande no se puede soportar sin una preparación previa. Pero aún así, Wayne ha aprendido mucho de la loca práctica de medicina de este mes. Desde que aprendió a hacer la poción de brujo, ha consumido al menos tres botellas de poción todos los días. Por un lado, se trata de ejercitar sus habilidades de mutación y, por otro, de adaptar su cuerpo a la poción y mejorar su resistencia al veneno. Este duro trabajo de un mes no sólo aumentó su nivel de mutación en un nivel, sino que también le permitió adquirir una nueva habilidad secundaria. Alquimia LV1. Efecto de porción más 4%. Los notables logros de Wayne durante este período no fueron únicamente resultado de sus propios esfuerzos. El apoyo y la camaradería de sus compañeros brujos de la Escuela del Lobo desempeñaron un papel crucial en su progreso. Su ayuda en la recolección de hierbas, materiales y expediciones para matar monstruos fue vital para su entrenamiento y sus esfuerzos en la elaboración de pociones. Wayne mostró su agradecimiento preparando un suntuoso banquete para sus compañeros brujos. Preparó una variedad de platos, como salchichas ahumadas, pescado en escabeche, carne de conejo estofada, pierna de venado asada, deliciosa sopa de pescado y dulces verduras silvestres recolectadas del bosque. La mesa estaba adornada con 10 platos diferentes. Mientras disfrutaban de la comida, Lambert no pudo evitar expresar su satisfacción y admiración. Desde que dejé el castillo de Caer Moren a principios de año, he echado de menos la cocina de Wayne. Son solo ingredientes comunes, pero siempre sabe crear sabores increíbles. Desde entonces, he estado esperando con ansias el invierno. Esquel asintió al oír esas palabras y se sirvió un cuenco de deliciosa sopa de pescado. Bebió la mitad de un trago y luego dijo, La comida de Wayne es mejor que la del año pasado. Gerald también disfrutaba de una pierna de conejo estofada, comiéndola atentamente sin interrumpir. Durante el último mes, no había sido una tarea fácil acompañar a Wayne a recolectar hierbas y masacrar monstruos en el frío bosque todos los días. Los brujos de la escuela del lobo eran conocidos por su fuerte sentido de unidad. A pesar de no compartir parentesco de sangre, se consideraban familia y siempre estaban dispuestos a apoyar a sus compañeros brujos. Sentado a la cabecera de la mesa del comedor, Besemir, que tenía casi 300 años, miró la cálida escena frente a él y no pudo evitar sentirse un poco emocionado. Desde la caída de la orden de los brujos, la vida de los brujos se había vuelto cada vez más complicada. Las oportunidades para que los brujos se reunieran y compartieran comidas como éstas se habían vuelto escasas. Tosió levemente, llamando la atención de los presentes, y luego se dirigió a Geralt. Cuando llegue la primavera, Wayne partirá de caer Moran. Geralt, mañana lo acompañarás al círculo de los elementos que se encuentra en las montañas traseras. Ayúdalo a activar el emblema de nuestra escuela del lobo. Para nosotros, los brujos, la insignia mágica es una herramienta indispensable. Nos permite detectar las fluctuaciones mágicas a nuestro alrededor y proteger nuestros ojos de los efectos cegadores de la magia. Geralt aún no había reaccionado, pero los ojos de Wayne se iluminaron después de escuchar el círculo de elementos. El círculo de los elementos es un lugar donde la magia es demasiado fuerte y Wayne casi se había olvidado de él durante su estancia de año y medio en Caer Moran. Los jugadores familiarizados con el juego saben que no sólo mejora el poder de los signos de un brujo y recarga objetos mágicos, sino que también le otorga al protagonista, Geralt, un punto de habilidad adicional en el juego de Witcher. Al oír esto, Geralt cogió un vaso de cerveza y lo bebió de un trago. Se encogió de hombros con indiferencia y dijo, Déjamelo a mí, Besemir. No es la primera vez que hago esto. El viejo brujo tarareó y de repente recordó algo y añadió, Por cierto, ten cuidado con el grupo de trolls que hay delante de la montaña. Parece que últimamente les ha estado pasando algo. Intenta evitar cualquier conflicto. Después de decir esto, el viejo brujo le dijo a Wayne con una expresión seria. Y tú, niño, escuché de Geralt que has estado bebiendo pociones últimamente, incluso cuando no estás luchando. Estas cosas contienen mucha toxicidad, incluso si somos cazadores de demonios, causarán daños a nuestros cuerpos. No sé qué tienes en mente, pero por el bien de tu cuerpo, será mejor que dejes este comportamiento. Al escuchar esto, Wayne originalmente quiso explicar algunas palabras, pero al ver la expresión preocupada en el rostro del viejo brujo, sólo pudo asentir y decir, Entendido maestro, prestaré atención. Decidió reducir la cantidad de pociones que bebía durante sus días en Caer Moren. Simplemente, ocurrió que no había muchas pociones en reserva. Si bebía lentamente, podría llegar a aguantar hasta principios de primavera. Después de que Besemir terminó su discurso, la mesa del comedor volvió a quedar en silencio. A excepción de Lambert, los demás no hablaban mucho. Además, el manjar que había sobre la mesa era tan tentador que nadie estaba de humor para charlar demasiado. Temprano a la mañana siguiente, Wayne, que estaba un poco emocionado, llegó a la habitación de Geralt y le gritó al lobo blanco dormido. No podía esperar a ver si el anillo de los elementos tendría un efecto especial en él. Si también puede agregarle un punto de habilidad como en el juego Witcher, entonces en el futuro, buscar anillos de los elementos en todo el mundo será una buena manera de aumentar su fuerza. Después de que alguien lo despertara, maldijo en voz baja y luego dijo «Pequeño, eres demasiado impaciente. ¿No te enseñó el anciano? Lo más importante para un brujo es la paciencia y la cautela. La mayoría de los tipos que no tienen cuidado morirán en la guarida del monstruo al año de abandonar Caer Moren». Wayne me sonrió un poco avergonzado y dijo «Lo siento, Geralt, estoy emocionado por el círculo de los elementos y los emblemas mágicos. Te he preparado un abundante desayuno». Comamos rápido y salgamos temprano. Cuando terminemos, podemos dedicar algo de tiempo a cazar en el bosque y traer algo de caza. Capítulo 13 El ataque de la arpía incapaz de soportar la insistencia de Wayne, Geralt partió con él después del desayuno. Geralt y Wayne emprendieron su viaje hacia el círculo de los elementos después del desayuno, a pesar del difícil camino que les esperaba. Para llegar a su destino en las montañas detrás de Caer Moren, sabían que tenían que superar varios obstáculos. Entre ellos, nadar a través de un lago junto al castillo en un bote, navegar por un camino de montaña accidentado y, finalmente, atravesar una cueva oscura para llegar a su objetivo. Su determinación de llegar al círculo de los elementos los impulsó a seguir adelante, a pesar de las dificultades que anticipaban en su camino. Geralt y Wayne se despidieron de sus compañeros y salieron rápidamente del castillo, rumbo al lago. Los esfuerzos previos de Wayne habían logrado limpiar el lago de los molestos monstruos acuáticos, lo que hizo que su viaje fuera mucho más tranquilo. Sin más interrupciones por parcatas molestas criaturas, localizaron fácilmente un bote destartalado y se embarcaron en su nado hacia la orilla opuesta del lago, un paso más cerca de su destino. Después de subir al barco, Wayne ajustó la dirección de las velas. Al ver la expresión nostálgica en el rostro de Geralt, pregunto. «Geralt, ¿en qué estás pensando? Mira tu expresión, ¿ha pasado algo aquí?» Al escuchar esas palabras, el lobo blanco extendió su mano para tocar el agua del lago, su expresión se quedó aturdida por unos segundos, y luego mostró una sonrisa amarga y dijo. «Me recuerda algo del pasado». «Wayne, Caer Moren tiene cada vez menos aprendices ahora, y muchas de las reglas anteriores han sido abandonadas, por lo que no lo has experimentado. Cuando me convertí en brujo, la prueba de la hierba verde quitaría más del 50% de las vidas de los aprendices de brujo. E incluso si hemos pasado la prueba de la hierba y completado el entrenamiento básico, todavía tenemos que aceptar la prueba final. El camino que estamos tomando ahora es el camino de la última prueba». Geralt levantó la cabeza, miró a Wayne a los ojos y dijo con cierto pesar. «Al principio, había un total de ocho aprendices que pasaron la prueba de la hierba verde conmigo, pero sólo cuatro de ellos pasaron la prueba final. Y un año después, los otros dos murieron a manos de otros monstruos, dejándonos sólo a Mia Skell». El silencio de Wayne decía mucho sobre la cruda realidad de ser un brujo. «Mientras Geralt asimilaba las palabras, pensó en las cifras. Más de veinte niños habían comenzado su entrenamiento junto con Geralt, y sin embargo, menos de una décima parte de ellos habían sobrevivido para convertirse en brujos. Las probabilidades de supervivencia en su línea de trabajo eran realmente sombrías, lo que resaltaba la naturaleza dura e implacable del camino que habían elegido. La conversación entre Geralt y Wayne subrayó la dura realidad de su profesión de brujos. Fue un duro recordatorio de que la vida de un brujo no era nada glamurosa y conllevaba sacrificios personales importantes y un alto precio a pagar. Después de navegar por el lago durante aproximadamente media hora sin ningún contratiempo, Geralt y Wayne parecían estar haciendo un buen progreso en su viaje. Sin embargo, su suerte dio un giro para peor cuando desembarcaron del barco en el otro lado del lago. Allí, de repente, se encontraron con un grupo de aproximadamente una docena de aves arpías, que no perdieron tiempo en lanzarse a atacar a los dos brujos. Al ver al grupo de monstruos atacando desde el cielo, Geralt se puso un sello cuben. Sin decir palabra, tomó la iniciativa y avanzó con su espada. Ante el ataque de las arpías, Geralt demostró sus habilidades de combate esquivando hábilmente a las criaturas y usando su espada de plata para defenderse. Sin embargo, la gran cantidad de aves arpías hizo que la situación fuera complicada y Geralt comenzó a verse un poco abrumado. Wayne no era imprudente. Era la primera vez que veía una ave arpía y también la primera vez que veía un pájaro. La primera vez que se encontró con un monstruo volador. Según la descripción del libro, el pájaro arpía es una bestia híbrida con rostro humano, pico, alas y garras. Huele a excrementos de aves carroñeras. Sus alas son bastante flexibles, lo que les permite girar libremente en el aire. El método de ataque es similar al de un águila. Aprovechando la alta velocidad que le otorga el picado, utiliza el pico y garras para atacar al enemigo. Sin embargo, debido a su estructura corporal deformada, una vez que aterrizan en el suelo, parecen muy torpes y su efectividad en combate disminuirá drásticamente. Pensando en esto, Wayne adoptó una postura defensiva con su espada en la mano derecha y apuntó con el dedo izquierdo a una arpía voladora en el aire e hizo un gesto con el signo de Axie. Con el flujo de alta velocidad del poder mágico en su cuerpo, Wayne dibujó un círculo mágico con su mano izquierda. Mano, y con un ligero empujón, un pájaro arpía que volaba en el cielo cayó directamente hacia abajo, como si hubiera sido golpeado por una corriente eléctrica. Estaba a unos 10 metros del suelo y cayó desde una altura tan alta sin ningún problema. Precauciones, rompiéndole directamente las alas. El intenso dolor hizo que sus extremidades se retorcieran y lucharan. Continuamente en el suelo. Sin necesidad de palabras, Geralt aprovechó la oportunidad e inmediatamente rodó hacia un lado. Del pájaro arpía. La afilada espada de plata atravesó directamente su corazón y eliminó fácilmente al Wayne. Siguió su ejemplo de inmediato, soltó la señal Axie ocho veces seguidas y cooperó con éxito con Geralt para matar ocho pájaros arpías. A pesar de que las arpías perdieron aproximadamente la mitad de su grupo debido a los esfuerzos combinados de Geralt y Wayne, su baja inteligencia les impidió comprender el concepto de miedo y huida. Estas criaturas, impulsadas por el instinto y la agresividad, continuaron su ataque implacable, sin inmutarse por la pérdida de sus camaradas. Su determinación por proteger su territorio y perseguir a sus presas las convirtió en adversarios formidables, incluso frente a la adversidad. La intensa batalla le pasó factura a Geralt y, a pesar de sus mejores esfuerzos por bloquear y rodar para evadir los ataques de las arpías, su fuerza física se vio notablemente mermada. Como resultado, ya no podía mantener una postura 100% defensiva. Los constantes ataques de las arpías habían dejado varias cicatrices en su cuerpo y rostro, un testimonio de la ferocidad de la batalla y los desafíos que enfrentaron al lidiar con estos formidables monstruos. El desgaste físico de la lucha enfatizó los peligros de su profesión y la necesidad de una vigilancia constante en su línea de trabajo. Al ver esto, Huayne ya no dudó y le gritó a Geralt. Geralt, ven a mí y atrae a todos los monstruos. Cuando el lobo blanco escuchó el grito de Huayne, sin dudarlo, inmediatamente lo golpeó. Las afiladas garras de una arpía lo atacaron con la empuñadura de su espada y rodaron suavemente sobre su de vuelta, rodando hacia Huayne. ¿Cómo pudieron las siete u ocho arpías restantes soltar la presa que estaba a punto de llegar a sus bocas? Sus cerebros estériles no pensaron en absoluto y volaron inmediatamente hacia Geralt. A medida que la batalla continuaba y la situación se volvía desesperada, las habilidades mágicas de Huayne entraron en juego. Había preparado su sello igni durante los últimos siete u ocho segundos, reuniendo una cantidad significativa de poder mágico en sus manos. Cuando vio que Geralt y las aves arpías restantes estaban dentro de su rango de ataque, Huayne gritó. Esto marcó un momento crítico en la batalla, ya que Huayne estaba a punto de desatar su señal igni, un ataque mágico poderoso y ardiente que afectaría el resultado del enfrentamiento. La combinación de las habilidades de combate de Geralt y la magia de Huayne prometían cambiar el rumbo a su favor. El poder mágico en su mano salió inmediatamente disparado hacia el monstruo en el aire. El nivel de sello de nivel ocho puede fortalecer el poder de hechizo de Huayne en un 40%, y su igni esta vez. Casi ha condensado el maná de siete u ocho sellos ordinarios. En un instante, una furiosa llama de color rojo anaranjado salió de la palma de Huayne. Envolvió directamente el cielo a unos diez metros de distancia, envolviendo a las siete u ocho arpías restantes. Las llamas furiosas elevaron la temperatura del aire circundante. Acompañados por los lamentos de los monstruos, los cuerpos de esas aves arpías fueron todos quemados. Por las llamas, y la piel exterior y las plumas quedaron carbonizadas por la alta temperatura, volviéndose en cadáveres negros y carbonizados que caían del cielo. Geralt se levantó del suelo y miró la escena frente a él en estado de shock. El lobo blanco sólo había visto tal poder de hechizo en manos de magos. Giró la cabeza con incredulidad y le preguntó a Huayne. «¿Estás seguro de que estás lanzando la señal de Igni? ¿Por qué se siente completamente diferente a lo que usamos?» Huayne se frotó la palma de la mano que parecía estar escaldada por la alta temperatura de la llama, miró inocentemente al lobo blanco y dijo. «Así es, mi conocimiento del sello es el mismo que el tuyo, y me lo enseñó el maestro Besemir. Tal vez mi talento sea mejor que el tuyo». Cuando Geralt oyó esto, sacó una botella de poción de golondrina y la bebió sin decir palabra. «No es un problema que seas un poco mejor que yo, Huayne. Tal vez deberías ser un mago en lugar de un brujo que lucha con una espada». Huayne extendió las manos y recordó. «Ya me he convertido en brujo, ¿de qué sirve hablar de ello ahora? ¿Por qué no vamos a buscar los nidos de estas arpías? He leído que a las arpías les gusta coleccionar objetos brillantes. Hay una gran probabilidad de que haya monedas de oro, gemas u otros objetos de valor en sus guáridas. Al oír las monedas, Geralt ya no se enfrentó a la pregunta anterior, asintió y dijo en voz alta. «¿Acuerdo, sí, una vez encontré varias joyas en el nido de un pájaro arpía y las intercambié por cientos de oren? Dado que en los próximos años, tenemos que formar un equipo para realizar tareas, entonces el botín de guerra se dividirá de acuerdo con las reglas». Capítulo 14. «Tribu de los Trolls» Diez minutos después, Geralt estaba sonriendo, sosteniendo dos piezas de oro del tamaño de un puño en su mano, su corazón estaba lleno de alegría. Aunque el nido del pájaro monstruo estaba lleno de carroña, excrementos de pájaros y huesos, y el olor era peor que el de la alcantarilla, pero después de que el lobo blanco rebuscó hábilmente, además de oro y algunas monedas, también encontró dos piedras preciosas naturales. Wayne decidió no quedarse con el oro que estaba envuelto en los desagradables excrementos de los nidos de las arpías y, en su lugar, optó por las dos brillantes piedras preciosas. Esto hizo que Geralt lo mirara con mejores ojos. Como viejo bufón que come, bebe, se prostituye y juega, gana mucho más que la gente común, pero cuando se trata de gastar dinero, no es comparable con la gente común. La vida de un brujo es, sin duda, un reto, lleno de tareas sucias y peligrosas, así como de discriminación por parte de muchas personas. A estos desafíos hay que añadir que los brujos son mutantes, lo que puede suponer una importante carga psicológica. Para hacer frente a esta presión, muchos brujos recurren a bares, burdeles y casinos. Esto les proporciona un medio de alivio y escape de los aspectos exigentes y a menudo sombríos de su profesión, ofreciendo una manera de relajarse y encontrar consuelo en medio de sus vidas desafiantes. Este mecanismo de afrontamiento es común entre los brujos y los ayuda a manejar el costo psicológico de su trabajo. Como resultado, muchos brujos se encuentran viviendo en la pobreza, a pesar de los ingresos sustanciales que reciben de su trabajo. Los hábitos de gasto transitorios y a menudo imprudentes de los brujos contribuyen a sus dificultades financieras, que pueden ser una fuente de frustración y dificultades en sus vidas. Wayne parece tener un código moral flexible en lo que respecta al dinero. No le preocupa demasiado acumular riqueza y está dispuesto a participar en una variedad de actividades para ganar dinero, independientemente de las implicaciones éticas. Ya sea ayudando a los menos afortunados quitándoles lo que tienen a los ricos o participando en empresas más cuestionables, Wayne parece abierto a varias vías para obtener ingresos. Su voluntad de explorar diferentes oportunidades para ganar dinero sugiere que puede no estar tan limitado financieramente como otros brujos, y anticipa que sus ganancias en el futuro superarán con creces lo que podría ganar como brujo. Wayne, en la cueva que hay delante hay un cíclope. Muchos aprendices de brujo murieron a manos de este monstruo. Esta es parte de la prueba final. Los aprendices que participan en la prueba deben encontrar una manera de pasar a través de esta cueva custodiada por cíclopes. En realidad, los cíclopes son más fuertes que los trolls, y también son torpes en acción. Por lo general, pasan la mayor parte del tiempo durmiendo en las cuevas. Siempre que los aprendices sean lo suficientemente silenciosos como para no hacer ruido, pueden pasar por esa cueva sin problemas. Wayne asintió, pensó un momento y dijo. Entonces matemos a este cíclope esta vez. Geralt hizo una pausa, miró a Wayne durante unos segundos y dijo. Wayne, ya que formaremos un equipo para completar la tarea en el futuro, deberíamos conocernos mejor. Creo que cualquier ser con un cierto nivel de inteligencia, sin importar si son humanos o criaturas como trolls, merece ser considerado. Mientras un monstruo con inteligencia no represente una amenaza directa para los demás, no tomaré la iniciativa de hacerles daño. En este sentido, espero que estés de acuerdo conmigo. Al ver al lobo blanco hablar tan abiertamente, Wayne también mostró una sonrisa sincera y dijo. Sabes, Geralt, soy un semielfo, una raza no humana, y ahora soy un monstruo a los ojos de los demás, un brujo. No te preocupes, soy más receptivo a otras criaturas inteligentes de lo que crees. Al escuchar esto, Geralt miró profundamente y asintió hacia Wayne indicando su aprecio por su comprensión y su voluntad de abrazar a otras criaturas inteligentes. Geralt sacó dos botellas de poción de brujo de su bolsillo y se las entregó a Wayne y dijo. Esta es una poción para gatos que puede mejorar nuestra visión oscura y permitirnos ver cosas en la oscuridad. Sígueme, ten cuidado, no hagas ruido, salgamos de la cueva sigilosamente, no despertemos a los trolls. Wayne asintió. Su agilidad ya era mayor que la de un brujo común y corriente, y una misión tan sigilosa no le supondría ningún problema. Poco después, tras beber la poción para gatos, los dos entraron en la cueva uno tras otro. A medida que Geralt y Wayne avanzaban por la oscura cueva, Geralt se daba cuenta de que conocía bien la ruta. Condujo a Wayne con cautela por la pared de la cueva. Durante cinco o seis minutos avanzaron en silencio, intentando no hacer ruido. A lo largo del camino, el sonido de los ronquidos que habían estado escuchando se hacía cada vez más fuerte. A pesar de la naturaleza misteriosa y potencialmente inquietante de los ronquidos, Geralt se concentró en su misión y no investigó la fuente del sonido. En cambio, siguió adelante, guiando a Wayne por la pared de la cueva durante otros cinco minutos hasta que finalmente llegaron a la salida. La curiosidad pudo más que Wayne mientras se preparaban para salir de la cueva, lo que lo impulsó a girar la cabeza y echar un vistazo a la fuente de los ronquidos. Vio un feo gigante de cuatro a cinco metros de largo con un enorme tronco de árbol de madera, tendido en un suelo plano, vestido únicamente con pieles de animales toscas, con una mano cubriendo su ombligo y la otra metida en el bolsillo de su pantalón, roncando cómodamente y durmiendo profundamente. Después de observar durante unos segundos, Wayne siguió a Geralt fuera de la cueva, y cuando sus ojos se acostumbraron a la luz del sol del exterior, una escena extraña apareció ante sus ojos. En un terreno llano a decenas de metros de ellos, cinco criaturas altas y extrañas hechas de rocas estaban sentadas alrededor de un caldero, jugando mientras comían, e incluso escuchaban un canto extraño, como si estuvieran celebrando una celebración. Eran feos en apariencia y sus movimientos eran un poco lentos, cada uno de ellos parecía un hombre gordo y borracho. Aunque las palabras que decía eran tartamudeantes y difíciles de escuchar con claridad, podía estar seguro de que eran lenguaje humano. Geralt, que iba delante, giró la cabeza, le hizo un gesto y dijo en voz baja, «Esta es una tribu de trolls. Pertenecen a monstruos que apenas pueden comunicarse y se los considera razas inteligentes. Déjame negociar con ellos. Este grupo de trolls ha vivido aquí durante cientos de años y están muy familiarizados con nosotros, los brujos. Intentemos no entrar en conflicto. Son muchos. Si luchamos, podríamos resultar heridos». Capítulo 15 Capítulo 15 Los trolls eran increíblemente torpes, Wayne y Geralt lo seguían sin hacer ningún esfuerzo por ocultarse. Sin que Wayne y Geralt lo supieran, permanecieron ajenos a la presencia de un individuo que se acercaba hasta que ésta se acercó a apenas 10 metros del grupo de trolls. En el grupo de trolls, el más grande, con una armadura de piedra adornada con musgo verde, estaba ocupado revolviendo una sustancia desconocida en un caldero con un palo de malera. Después de un breve momento de sorpresa, se puso de pie y gritó a sus compañeros, «Rodeadlos». Cuando el troll gritó, cinco trolls formidables corrieron rápidamente y rodearon a Geralt y Wayne. Al ver esto, Geralt inmediatamente les gritó para evitar un conflicto. «Oye. Tranquilízate, no estamos aquí para pelear». Al oír esas palabras, el troll más grande implinó la cabeza y se quedó desconcertado por un momento. En lugar de permitir que su compañero lanzara un ataque, comenzó a hablar en intervalos esporádicos y dijo, «Brujos, maten monstruos, dos personas, seis trolls, no les tengo miedo». Geralt levantó las manos para indicar que estaba desarmado, luego miró el caldero humeante detrás de los trolls y dijo, «Vamos al círculo de los elementos en la montaña. Solo estamos de paso. No estamos aquí para hacerte daño». Sin embargo, ¿cómo podrían los circuitos cerebrales de estos trolls ser los mismos que los de la gente común? El troll más grande dijo de repente, «Aquí, brujo, la montaña de trolls no puede entrar. A menos que nos pagues el peaje». Al oír estas palabras, Geralt le dio unas palmaditas suaves en la cabeza y se quedó en silencio por un momento. Después, preguntó, «¿Qué tipo de peaje es el que buscas?» «Somos brujos y lo mejor para ti es que hagas exigencias razonables, no excesivas». El troll grande sacudió la cabeza y pareció pensarlo durante más de diez segundos antes de decir intermitentemente, «Nosotros, los trolls pequeños, nacemos, celebramos y comemos carne. Dadnos carne, mucha carne, y deja que os pasen». Ante la petición del troll, Geralt sintió un fuerte dolor de cabeza. Estos troles eran altos y tenían un apetito particularmente insaciable. Si querían alimentar a estas enormes criaturas, un simple jabalí o un animal similar no sería suficiente. Además, los trolls son notoriamente ingenduos, si no acceden a su petición y quieren ir, la única forma de hacerlo es matarlos a todos. Cuando el lobo blanco tenía dolor de cabeza, Wayne, que lo seguía, le recordó, «Geralt, ¿te has olvidado de esas arpías que acabamos de matar?» «Son exactamente veinte. Dales a estos trolls los cadáveres que buscan. Estos grandullones quedarán satisfechos». Los ojos de Geralt se iluminaron al oír esas palabras y miró a Wayne con admiración. Luego se dirigió al troll líder y le dijo, «He reunido una cantidad considerable de carne en un lugar. Si tú y algunos trolls me acompañan, podemos transportarla de regreso juntos. Hay una gran cantidad de carne allí, más que suficiente para satisfacerlos a todos». Al oír la perspectiva de un banquete de carne a voluntad, el troll líder no pudo contener su emoción y lanzó un rugido triunfal. Sin dudarlo, gritó a sus camaradas. Seguida el brujo, «Id a buscar la carne, volved y celebrad». En respuesta al grito de su líder, los trolls que habían rodeado a Geralt y Wayne levantaron las manos y aplaudieron. Comenzaron a bailar, a pesar de su enorme tamaño, parecían un grupo de niños que pesaban cientos de kilos. Después de escoltar a los trolls por un sendero de montaña durante unos diez minutos para recuperar los cadáveres de las arpías de la orilla del río, el mediodía había llegado antes de que Geralt y Wayne se dieran cuenta. Los trolls demostraron su fiabilidad y no mostraron ningún interés en lavar los cadáveres de las arpías. Procedieron a despedazarlos y a apilarlos cerca de la olla para cocinarlos, preparándolos para asarlos o hervirlos. El troll líder incluso invitó calurosamente a los dos a unirse a su celebración. Por supuesto, Wayne y Geralt se abstuvieron de participar en las actividades culinarias de los trolls. En cambio, continuaron su viaje sin detenerse en la tribu de los trolls y se dirigieron directamente al círculo de los elementos en la montaña. Llegaron a una estructura que parecía una ruina. Las murallas de la ciudad y el edificio principal se habían derrumbado, dejando sólo paredes fragmentadas y una superficie de grava nevelada. Cerca del acantilado en la cima de la montaña había un altar rectangular que abarcaba aproximadamente 10 metros cuadrados. En el centro del altar se había tallado un intrincado círculo mágico, mientras que detrás de él, una mesa rectangular de piedra sostenía una serie de velas. Cuatro antorchas de hierro, alimentadas con una sustancia especial, estaban colocadas en las cuatro esquinas del altar. La escena exudaba un ambiente ceremonial y misterioso. Wayne no sabía cómo activar la insignia de la escuela de lobos que tenía en la mano, así que se la entregó a Geralt y le preguntó, ¿qué debo hacer ahora? Geralt mantuvo la insignia delante de sus ojos por un momento y caminó hacia el altar diciendo, el círculo de los elementos es un nodo donde se concentra el poder mágico y existe en todo el mundo. Sin embargo, su poder es fuerte o débil según la concentración de poder mágico. Solo los magos más poderosos pueden usarlos. Nosotros, los brujos, no podemos sentir el poder mágico. Todo lo que podemos hacer es usarlos para recargar objetos mágicos. Geralt colocó la insignia de Wayne en el centro de la mesa de piedra, luego giró la cabeza y le hizo un gesto con la mano diciendo, el círculo mágico que hay aquí fue tallado por magos durante el período de la orden de los brujos. Para nosotros es bastante sencillo activar este anillo de elementos. Simplemente enciende las cuatro antorchas que te rodean en el orden de la tierra, el aire, el agua, la llama y los cuatro elementos. Usa el signo de Ibni para hacerlo tú mismo. Después de saber cómo abrir el círculo de los elementos, Wayne no se demoró y caminó hacia el centro del altar en unos pocos pasos. Primero observó los patrones grabados en las cuatro antorchas. Todos eran iconos elementales muy comunes que representaban los cuatro elementos en el mundo de los brujos. Luego, siguiendo el método de Geralt, encendió las cuatro antorchas una por una con el signo Igni. En el momento en que se encendieron las cuatro antorchas, aunque el brujo no podía sentir la fluctuación del poder mágico, Wayne todavía sintió una fuerza invisible convergiendo hacia la insignia de la escuela del lobo en la mesa de piedra. Al mismo tiempo, el sistema en el cerebro de Wayne también emitió un sonido de aviso. Cuando se detecta un nodo de energía mágica de alta concentración, se pueden obtener tres puntos de habilidad al absorberlo. Tenga en cuenta que si elige absorber, este nodo de energía se destruirá permanentemente, su estructura espacial se destruirá y se formará una grieta dimensional. Elige con cuidado. Tres puntos de habilidad, destrucción permanente, grieta dimensional. Originalmente, Wayne estaba muy emocionado cuando escuchó que podía obtener tres puntos de habilidad, pero cuando escuchó las consecuencias de absorber la energía mágica aquí, no pudo evitar dudar. Este es el círculo de elementos más cercano a Caer Moren. La distancia es en realidad de menos de un kilómetro. Es un valioso legado dejado por los magos a los brujos durante el período de la Orden de los Brujos. Si destruye este lugar por estos tres puntos de habilidad, Caer Moren no sólo perderá un poderoso apoyo para siempre, sino que también puede dejar un desastre problemático debido a la llamada grieta dimensional. Además, Geralt, el lobo blanco, está a su lado ahora, y absorber el poder mágico del nodo no es algo menor. Si absorbe el poder del nodo, incluso puede que se vuelva en contra de sus compañeros de la escuela del lobo. Wayne sopesó los pros y los contras y suspiró suavemente. Los conejos ni siquiera comen hierba junto a sus nidos, por lo que no puede ignorar las consecuencias sólo por una pequeña ganancia que tiene frente a él. Tal como dijo Geralt, los círculos de elementos están dispersos por todo el mundo. En el futuro, mientras dedique tiempo a buscarlos, seguramente encontrará otros círculos de elementos. Capítulo 16 Bajando la montaña justo cuando Wayne estaba pensando si absorber este círculo de elementos. La insignia de la escuela del lobo en la mesa de piedra ha sido cargada con magia. Parece igual que antes, pero si miras de cerca, verás que la superficie alta insignia ha sido cubierta con una capa de brillo extraño que es apenas visible a simple vista. Geralt extendió la mano hacia la insignia que descansaba sobre la mesa de piedra y la estudió atentamente antes de ofrecérsela a Wayne. Mostrando una sensación de alivio, descendió del altar y dijo Toma, tómala. Vamos, es hora de volver al castillo. Hoy me encontré con muchas cosas y hubo una batalla que me dejó con un hedora monstruo. Wayne asintió, miró hacia el círculo de elementos con nostalgia y suspiró silenciosamente en su corazón. Se colocó la insignia en el pecho, siguió el paso de Geralt unos pasos y dijo En mi trampa de pesca debería haber una cosecha. Recolectemos algunos hongos del bosque y veamos si podemos atrapar algunos conejos o ciervos. Sin embargo, el suministro de vino en el almacén se está agotando. A más de un mes de la llegada de la primavera, ya no podemos permitirnos beber sin restricciones como antes. Cuando el invierno dio paso a la primavera, Wayne, en medio de los preparativos para descender la montaña, se encontró al borde de la primavera de 1250. Kaer Morhen se encuentra en las montañas azules, situadas al noreste del Reino del Norte y pertenecientes al Reino de Kaedwen. A pesar de que la nieve no se ha derretido por completo, el clima actual sigue siendo extremadamente frío. Sin embargo, los brujos, que han pasado todo el invierno dentro del castillo, ahora deben embarcarse en un nuevo viaje, corriendo para salvar sus vidas. Skell y Lambert ya se habían puesto en camino unos días antes. Este año se dirigen a la ciudad libre de Novigrad, en el norte, para ver si pueden encontrar una comisión. Ahora solo quedaban Besemir, Wayne y Geralt en el castillo. Hoy, Wayne y Geralt se preparan para partir de Kaer Morhen y emprender un viaje hacia los reinos del norte. Mientras Wayne se prepara para partir, el brujo anciano Besemir, aunque callado, tiene el comportamiento de un anciano que ve a su hijo aventurarse lejos. En un gesto de cuidado, Besemir no solo equipó a Wayne con un nuevo conjunto de armadura de brujo estilo lobo, sino que también se aseguró de que tuviera una espada de acero de alta calidad a su lado. Según el anciano, se trata de una espada de acero que reemplazó cuando era joven. Está mezclada con muchos metales preciosos y es una buena arma. Ahora es solo un recuerdo, bien podría entregárselo a Wayne para que lo use. En cuanto a la espada de plata y el caballo, eran dos cosas demasiado caras. Aunque Besemir tenía algunos ahorros, sus recursos financieros eran insuficientes. Tuvo que trabajar duro para preparar uno para Wayne con antelación. En la puerta del castillo, Geralt conducía una yegua gris, observando a Wayne y Besemir conversando con gran interés. El viejo brujo le dio una palmarita a Wayne en el hombro y le dijo con seriedad. Wayne, una vez que desciendas de la montaña, debes actuar con cautela y evitar enredarte en las conspiraciones entre nobles o naciones. Nosotros, los brujos, debemos defender el principio de neutralidad y no debemos favorecer a ninguna fuerza. Tengo confianza en tu talento y fuerza, pero aún eres joven, tienes que recordar que a veces, un corazón humano es más siniestro que un fantasma, y un villano es más cruel que un monstruo. No confíes fácilmente en los extraños, ten cuidado con el cuchillo que viene por detrás. Al escuchar los instructivos consejos de Besemir, Wayne no pudo evitar sentir una cálida corriente en su corazón. Durante los dos años que pasó en caer Moren con Besemir, percibió el sincero cuidado y las enseñanzas sinceras del anciano, lo que convirtió a Besemir en la persona más cercana a él en este mundo. Aunque no existe ningún parentesco de sangre entre ellos, el viejo brujo desempeñó el papel de anciano, amando y protegiendo a su generación más joven. Wayne dio un paso adelante, abrazó a Besemir con ternura y expresó su sincero agradecimiento. Tenga la seguridad, maestro, que aprenderé de Geralt y me convertiré en un excelente brujo. Inesperadamente, después de escuchar lo que dijo Wayne, Besemir dijo con cara seria. «Sólo necesitas aprender a lidiar con todo tipo de monstruos. El juego, la prostitución, el gasto de dinero y otros malos hábitos te dañarán». Al oír las palabras del viejo brujo, Wayne no pudo evitar estallar en carcajadas. Volteó la cabeza y vio a Geralt con expresión amarga, y dijo. «Lo entiendo, maestra. Se está haciendo tarde, tenemos que empezar temprano, de lo contrario, podríamos acabar pasando la noche en el bosque». Besemir le dio una palmadita a Wayne en el hombro con cierta renuencia y se despidió. «Está bien. Recuerda mis palabras. No confíes fácilmente en los demás». Wayne asintió con seriedad nuevamente y luego partió con Geralt bajo la atenta mirada del viejo brujo. El destino de este viaje aún no se ha determinado, pero el objetivo de los brujos es aceptar encargos y ganar monedas de oro. Su plan inicial es visitar aldeas cercanas, comprobar si hay monstruos con los que haya que lidiar y, a la vez, recopilar información sobre la guerra en el camino. Según mi experiencia, siempre que ha habido una guerra con víctimas, esos cadáveres tienden a atraer a una gran cantidad de monstruos, lo que supone una amenaza para los humanos cercanos y atrae el peligro hacia ellos. En ausencia de una guerra, los brujos planean dirigirse a las principales ciudades del norte para explorar oportunidades. La abundancia de individuos ricos y las relaciones intrincadas les facilitan encontrar trabajo en esos lugares. Sin embargo, como brujo recién llegado, Wayne reconoció la necesidad de ahorrar más dinero para comprar equipo esencial, como una montura y una espada de plata. Estas son herramientas cruciales para un brujo y no son baratas. Puede llevar una cantidad considerable de tiempo acumular los fondos necesarios. Por supuesto, esto fue idea de Gerald, pero no sabía que Wayne era más rico de lo que imaginaba. En el transcurso de estos dos años, el sistema de Wayne ha acumulado un cofre del tesoro de nivel profesional y más de 500 cofres del tesoro de nivel normal que permanecen intactos. Cada cofre del tesoro contiene una cantidad de monedas, y es probable que el total combinado sea bastante considerable. Sin embargo, Wayne era consciente de que el dinero había surgido de la nada. Si Gerald hubiera estado a su lado en todo momento, explicar la repentina adquisición de una suma tan grande habría resultado complicado. Por lo tanto, tuvo que encontrar una oportunidad para distraer a Gerald por un tiempo y encontrar una excusa para sus ganancias. Sin embargo, esto es algo en lo que pensar después de dejar caer Moren. Bajo la atenta mirada del viejo brujo, Wayne siguió a Gerald, guiando a la yegua cargada de equipaje, desapareciendo rápidamente en las profundidades del bosque. Pede. Por favor dejen un comentario y un comentario adecuado. Por favor no comenten con puntos y cosas así. Capítulo 17. Los problemas de Kaedwen. Al salir del castillo de Kaer Moren, Wayne siguió a Gerald y le llevó tres días completos cruzar las frías y escarpadas montañas azules y entrar en el territorio del reino Kaedwen. Wayne se encontró acampando en la naturaleza por primera vez, algo que se alejaba de su rutina habitual de brujo en entornos más civilizados. El clima frío y el entorno duro y sucio resultaron un desafío para él, acostumbrado a una vida de comodidad y sofisticación. Gracias al refugio oculto establecido por Gerald y sus compañeros en las montañas a lo largo de los años, junto con una reducción significativa en la cantidad de monstruos en el bosque durante el invierno, pudieron atravesar con seguridad la ruta bien explorada hacia las montañas azules. Sin embargo, cuando él y Gerald estaban en medio de la planificación para buscar misiones en las aldeas del reino Kaedwen a lo largo del camino, se enfrentaron a la dureza de la realidad. Fuera de nuestro pueblo, mutantes repugnantes. Una panda de putas hechiceras y bastardos nacidos de monstruos se atreven a venir y profanar nuestra tierra, salid. Esconded a los niños rápidamente, los bastardos brujos vienen, estos monstruos vendrán y nos robarán a nuestros niños. Después de un día entero de caminata por el desierto, Wayne se topó con un pueblo en ruinas. Ansioso por conocer la situación local, se acercó a un aldeano, pero recibió insultos y hostilidad de muchos residentes, lo que provocó su rápido despido del pueblo. Las palabras fueron tan crueles que parecía que los dos habían aniquilado a sus familias enteras. Es más, a los pocos minutos de haber entrado en el pueblo, un hombre de mediana edad, con barba y vestido con una chaqueta de cuero, blandiendo una espada de hierro, lideró a un grupo de cinco jóvenes armados con orcas y azadas para rodearlos. Al ver sus posturas amenazantes y las armas que manejaban, Wayne instintivamente agarró la espada de acero atada a su espalda y la desenvainó hasta la mitad. Gerald, de pie junto a Wayne, se mantuvo notablemente sereno. Le dio una palmarita en el hombro para tranquilizarlo y hacerle saber que no se pusiera nervioso. Gerald dio un paso adelante, se acercó al hombre barbudo de la chaqueta de cuero y le habló con voz profunda y firme. «Oye, amigo, lo mejor para ti es tranquilizar a esos granjeros. Somos brujos y estamos aquí por encargo. No buscamos problemas. Y en caso de que las cosas se pongan feas, un par de orcas no le servirán de mucho a nadie. A pesar de la apariencia ruda y salvaje del hombre barbudo, sus experiencias pasadas de vagar por el desierto durante su juventud le habían familiarizado con las historias de las formidables habilidades que poseían los seres mutantes que lo precedieron. Sabía muy bien que estos aldeanos no sólo estaban en desventaja con sus orcas, sino que incluso si despacharan a una docena de soldados, podrían quedarse cortos en comparación con un brujo experimentado. Además, hay dos brujos en el lado opuesto. Al oír la advertencia de Gerald, hizo un gesto con la mano para instar a los jóvenes armados con orcas y azadas a abstenerse de acciones impulsivas. Entrecerrando los ojos, escrutaron a los dos brujos que estaban frente a ellos. Mientras observaba los ojos de gato color ámbar de los dos, el largo cabello blanco de Gerald y las puntiagudas orejas de Elfo de Huayne, una pizca de disgusto parpadeó involuntariamente en sus ojos. Salid del pueblo, brujos. Aquí no hay ninguna misión para vosotros. Gerald, imperturbable ante las palabras, simplemente se encogió de hombros, se dio la vuelta y le susurró a Huayne. No te sorprendas, Huayne. El reino de Kaedwen es posiblemente el reino del norte con la mayor aversión a las razas no humanas. La gente de aquí suele ser ruda e incivilizada, y no respeta la cortesía. En particular, su rey, Encel, puede compararse con un jabalí. Más un bandido y un borracho violento que un rey. Este reino tiene grandes logros, pero todo el norte sabe que su actividad favorita es perseguir a las razas no humanas, e intentar matar a los enanos y elfos de esas ciudades. Como brujos, tampoco somos bienvenidos aquí, por lo que rara vez busco encargos aquí. Sigamos avanzando, rumbo al oeste y siguiendo el curso del río Ponta, nos llevará a aproximadamente medio mes abandonar el reino de Kaedwen. Huayne asintió sin palabras y estaba a punto de irse con Gerald. De repente, una anciana cojeando salió del pueblo. Se apresuró a acercarse al hombre barbudo y lo agarró de la manga. Las lágrimas le corrían por el rostro como si suplicara algo. Se produjo un breve intercambio de palabras entre ellos hasta que la anciana se desplomó en el suelo, llorando y aferrándose a la pierna del hombre barbudo. Con un suspiro, él la ayudó a ponerse de pie y llamó a Huayne y a Gerald. Oye, brujo, espera. Tenemos un encargo aquí. Huayne y Gerald intercambiaron miradas, y cuando vieron venir un trabajo, se giraron y volvieron sobre sus pasos hacia el hombre barbudo, observando en silencio a la anciana cuya expresión pasó de la tristeza a la alegría. Antes de que Gerald pudiera hablar, Huayne preguntó primero. ¿Cuál es tu comisión? Al ver la postura proactiva de Huayne, Gerald le lanzó una mirada de sorpresa, recordando el peculiar hábito de este tipo en caer moren. Siempre necesitaba tareas para mantenerse motivado. El hombre de mediana edad con barba miró a Gerald, el evidentemente mayor. Al no detectar ninguna objeción, desvió la mirada hacia Huayne, que parecía mucho más joven y hablaba con voz ronca. Dos jóvenes de nuestro pueblo están desaparecidos y te confío que los encuentres. Apoyó a la anciana con lágrimas en el rostro a su lado, con un dejo de arrepentimiento en su voz. Ella es la madre de los dos hermanos Misa. Hace tres días, sus dos hijos se aventuraron al Bosque del Sur para recoger leña y no han regresado desde entonces. A menudo hay lobos en el Bosque del Sur. Aunque se hayan convertido en presa de los lobos salvajes, necesitamos certeza. Una confirmación de su destino, en lugar de ofrecer esperanzas a los vivos. Dicho esto, el hombre barbudo añadió un poco avergonzado. Por supuesto, nosotros, humildes granjeros, no somos más que pobres almas con escasas monedas. Misa puede arreglárselas con hasta cinco ducados como máximo. Esos dos hijos son sus únicos parientes. Si han tenido un final desafortunado, es probable que Misa no sobreviva hasta el año que viene. Al oír esto, Huayne lanzó una mirada a la triste anciana y una punzada de simpatía brotó en su interior. Los ducados eran la moneda de cambio en el reino de Caedwen. Aunque no sabía exactamente el poder adquisitivo de cinco ducados, al contemplar las circunstancias, a Huayne se le ocurrió que los pobres granjeros que cuidaban sus campos probablemente no tenían mucho que ofrecer. Después de que el hombre barbudo terminó de hablar sobre la encomienda, un recordatorio de la tarea apareció en su mente. Misión iniciada. En busca de los hijos desaparecidos de Misa. Nivel de dificultad. Experto. Objetivo. Localizar y determinar el destino de los dos hijos desaparecidos de Misa que desaparecieron en el Bosque del Sur. Recompensas. Se determinarán en función de la finalización exitosa de la misión. Huayne estaba encantado de que se tratara de una tarea de nivel experto. Según las instrucciones del sistema, las tareas de nivel normal eran relativamente sencillas y pertenecían a tareas diarias, y ni siquiera requerían combate. Las tareas de nivel experto son más difíciles, pertenecen al nivel que es difícil de completar para la gente común y existe una alta probabilidad de batallas peligrosas. Por otro lado, las misiones de nivel maestro y las misiones de nivel épico eran misiones extremadamente raras y extremadamente difíciles que sólo podían surgir una vez cada pocos años. Su impacto podía extenderse mucho más allá de las vidas individuales y potencialmente moldear el curso del mundo. A pesar de su entusiasmo por asumir directamente la tarea, Huayne reconoció que ahora era parte de un equipo con Geralt y que las decisiones debían tomarse en colaboración. Entonces, Huayne giró la cabeza para mirar a Geralt y le preguntó la opinión del lobo blanco con los ojos. Al verlo mirarlo, Geralt no mostró expresión alguna en su rostro paralizado, pero aún así asintió levemente con dificultad. Huayne dejó escapar un suspiro de alivio, comprometiéndose mentalmente a aceptar la tarea. Con una sonrisa, se volvió hacia el hombre barbudo y misa a su lado y dijo, «Estamos dispuestos a aceptar esta misión, pero el viaje nos ha pasado factura y nos gustaría descansar un poco. Por favor, dispónganos un lugar de descanso temporal y prepárenos una comida decente. Una vez que recuperemos nuestras fuerzas, procederemos con la misión». Capítulo 18 Elfo Aunque la gente del pueblo odiaba a los brujos, nadie se atrevía a provocarlos con el apoyo del barbudo jefe del pueblo. Huayne y Geralt se tomaron un breve descanso antes de compartir una comida en la casa de Misa. La comida era bastante básica, aparte de un puñado de huevos, no había agua ni alcohol. La difícil vida de los aldeanos era evidente y, tal vez, para asegurar el bienestar de su hijo, Misa había presentado la mejor comida que la familia tenía para ofrecer para recibir a Huayne y Geralt. Después de charlar con Geralt en la mesa, Huayne finalmente se enteró del valor de la recompensa de cinco ducados. El ducado es una moneda de origen desconocido, actualmente sólo disponible en Kaedwen, Sintra y Eskellige. Varios años antes, durante la misión de Geralt en Sintra, el coste del cadáver de un sumergido era de dos ducados, y una comida de taberna normal se podía conseguir por un solo ducado. Básicamente, Misa había contratado los servicios de dos brujos, y había fijado el precio de su trabajo en el equivalente a dos sumergidos y medio. Al oír esto, Huayne miró a Geralt con incredulidad. A pesar de ser consciente de la naturaleza justa y bondadosa del lobo blanco, Huayne se sintió descorazonado por aceptar un pago tan exiguo. No pudo evitar sentir el peso de la dificultad de ser una buena persona. La tarea en cuestión ya no era una tarea caritativa. Cualquier daño a su equipo durante la batalla resultaría en una pérdida. Por suerte, también pidió el almuerzo, de lo contrario, sería difícil incluso llenar su estómago con ese poco dinero. Después de la comida, llegó el momento de que el famoso detective Geralt demostrara sus habilidades. Llamó a Misa y al babudo jefe de la aldea y les preguntó en detalle sobre los dos hijos de Misa, su estatura, apariencia, hábitos y pronto. Después de haber recopilado información de los dos individuos sobre los frecuentes lugares de tala de árboles de los hijos de Misa y las condiciones generales del bosque, Huayne y Geralt se prepararon para embarcarse en su viaje. Durante todo el interrogatorio, Huayne se abstuvo de intervenir. En cambio, se concentró en afilar con una piedra de afilar su espada de acero heredada de Besemir, reflexionando sobre las intenciones de Geralt detrás de cada pregunta y el proceso de pensamiento en general. En su afán por convertirse en un brujo experimentado, Huayne reconoció la importancia de aprender del experimentado lobo blanco. La detección y el razonamiento, habilidades cruciales para cualquier brujo, estaban a la vanguardia de su entrenamiento. Después de la investigación, Geralt y Huayne reunieron todo el equipo de batalla necesario y dejaron sus pertenencias en manos del jefe barbudo de la aldea para que las custodiara. Por supuesto, para evitar que estas personas rebeldes tuvieran malos pensamientos, los dos no se olvidaron de sacar sus armas y advirtieron seriamente, si falta algo de nuestras pertenencias, les exigiremos una doble compensación. El jefe de la aldea barbudo sigue siendo una persona sensata, por lo que no debería haber ningún error. Según la información obtenida, los dos abandonaron rápidamente el pueblo y se adentraron en el bosque no muy lejos del pueblo. Geralt y Huayne siguieron con dirigencia la ruta que les había indicado Misa y utilizaron los sentidos agudizados del brujo. Finalmente, localizaron el lugar donde los dos jóvenes solían talar árboles. Era principios de primavera en esa época y el reino de Kaedwen estaba ubicado al noreste de los países del norte y la temperatura era más fría que la de varios otros países. En este bosque intacto, las huellas humanas se destacaban claramente. Mientras seguía la pista, Geralt transmitió sus habilidades de investigación a Huayne sin reservas a través del dictado. Huayne practicó mientras aprendía y finalmente pasó más de media hora antes de encontrar dos paquetes de leña y un hacha cubiertos de maleza en un pasto discreto. Geralt se pasó los dedos por la barbilla cubierta de barba incipiente, reflexionando. Dos jóvenes sufrieron un percance en este lugar, debido a la urgencia de la situación, terminaron perdiendo madera y un hacha, dedujo Geralt. Miró a Huayne y dijo, miremos por aquí para ver si hay huellas, sangre o algo. Huayne asintió, activó sus sentidos de brujo y comenzó a buscar posibles pistas en la hierba. A decir verdad, esta búsqueda meticulosa no fue nada agradable. Resultó ser una tarea que consumía mucho tiempo, no era agradable y era increíblemente agotadora, parecida a una forma de trabajo físico. Pero en el desierto, donde las pruebas eran escasas, este método aparentemente engorroso era la única manera de obtener resultados. Después de buscar durante más de diez minutos, Huayne seguía sin encontrar nada, pero Geralt, que estaba no muy lejos, se levantó, le hizo un gesto con la mano y gritó, Huayne, ven a verme. He encontrado una pista. Cuando pasó junto a él, Geralt estaba cruzado de brazos, aparentemente perdido en sus pensamientos otra vez. Huayne miró en la dirección que tenía en la mira y pronto encontró cuatro hileras de huellas en el suelo. Al evaluar su forma y profundidad, concluyó que dos de las huellas probablemente pertenecían a los dos hijos de Misa. En pocos segundos, Geralt llegó a una conclusión. La buena noticia es que no hay sangre en los alrededores. Al menos los dos niños no murieron aquí ni en las fauces de los lobos salvajes. Deberían haberlos tomado como rehenes. La mala noticia es que ya han pasado casi tres días desde que ocurrió. Después de todo este tiempo, nadie sabe dónde fueron secuestrados ni si todavía están vivos. Huayne se encogió de hombros con indiferencia, señaló las huellas en el suelo y dijo, no importa de dónde las lleven, todo lo que podemos hacer es seguir las pistas que dejaron y seguir buscando. Geralt pensó lo mismo. Sacó la espada larga a la espalda y le dijo a Huayne, vamos, saca tu espada, mira la dirección de estas huellas, deben haber sido llevadas a lo profundo del bosque. Esté alerta en todo momento. La primavera ha llegado y los monstruos están empezando a recuperarse. Nadie sabe qué surgirá de repente del bosque. El tiempo pasó rápido y el anochecer llegó en un abrir y cerrar de ojos. Aunque el entorno del bosque es extremadamente complicado, resultó manejable para dos brujos experimentados con sentidos agudizados. Huayne y Geralt trabajaron en coordinación, uno siguiendo las huellas y el otro haciendo guardia mientras avanzaban juntos. Después de navegar por el bosque durante aproximadamente dos horas, superando numerosos obstáculos, Huayne y Geralt finalmente llegaron a una cueva oculta detrás de un gran árbol, bien escondida de la vista. Sin embargo, justo cuando se acercaban a la cueva, de repente aparecieron varios arcos y flechas de madera desde detrás del árbol gigante que había cerca de la entrada. Con precisión, las flechas alcanzaron sus objetivos previstos a lo largo del camino que recorrían Huayne y Geralt. Sin dudarlo, Huayne erigió rápidamente una capa protectora de escudo Cuen a su alrededor y su espada de acero asumió una postura defensiva. Mientras tanto, Geralt optó por una estrategia más directa. En cuanto le dispararon las flechas, rodó como un burro y se escondió detrás de una gran roca. Huayne sostuvo con cuidado el escudo de Cuen y volvió la mirada hacia el origen de las flechas. Se dio cuenta de que, entre las ramas que había encima del árbol gigante, había seis arqueros elfos vestidos con pieles de animales, cada uno de ellos empuñando arcos y flechas con actitud atenta. Una elfa de pelo largo y negro y ojos negros penetrantes observó a Huayne y Geralt durante más de diez segundos y se quedó mirando fijamente las orejas puntiagudas de Huayne. Al final, habló en el lenguaje común de los humanos. Brujos, este es territorio de los elfos, ¿por qué vinieron aquí? Capítulo 19 Toruviel La elfa era alta y delgada, con cabello negro como el carbón. El cabello negro y esponjoso estaba suelto sobre los hombros y había una trenza fina atada en cada sien. Llevaba una chaqueta de satén verde con un chaleco de cuero suelto encima, pantalones ajustados de piel de oveja en la parte inferior del cuerpo, botas de montar y una bufanda de seda colorida alrededor de la cintura, que cubría la mayor parte de sus muslos. Sus pestañas eran largas, su piel era inusualmente pálida y sus labios estaban agrietados. Llevaba un collar enrollado varias veces alrededor de su cuello, cuyas cuentas estaban hechas de abeduldo raro tallado y el cordón era un cordón de cuero fino y fuerte. En general, parece una guerrera heroica. La elfa de cabello negro alzó la voz al instante y preguntó en voz alta, al ver que los dos brujos no hablaban. Dime, brujos, ¿cuál es el propósito de que vengan aquí? Tras sus gritos, los arqueros elfos en los árboles también levantaron sus arcos y flechas de manera demostrativa. Wayne miró a Geralt y, al ver la expresión severa del lobo blanco, que parecía no querer hablar, tomó la iniciativa, dio un paso adelante y se dirigió a la elfa. Seguimos nuestros pasos y llegamos aquí en busca de dos jóvenes que se perdieron mientras cortaban leña, explicó Wayne. Su madre, que nos asignó esta misión, desea que regresen sanos y salvos. ¿Buscas a alguien? La elfa reflexionó sobre ello durante un momento. Después de unos segundos, agarró una cuerda de cáñamo, la hizo girar con gracia desde una rama y se acercó a Wayne. De pie a siete u ocho metros de distancia, miró sus orejas puntiagudas y de repente preguntó, ¿también eres un elfo, no? Debes saber muy bien cómo se trata a nuestra raza no humana en el reino de Kaedwen. ¿Por qué ayudarías a esos humanos en sus esfuerzos? Al oír esas palabras, la expresión de Wayne permaneció inalterada. Mantuvo una actitud serena y respondió, sí, soy mitad elfo y mitad elifo. Pero también soy brujo. Nosotros los brujos nos adherimos al principio de neutralidad, nos abstenemos de involucrarnos en conflictos entre facciones y no favorecemos a ningún bando en particular. Cuando la elfa escuchó las palabras, una sonrisa burlona apareció en su rostro y dijo indignada, puedes elegir permanecer neutral, pero los alborotadores no te perdonarán sólo por eso, advirtió la elfa. Muchos de nuestra especie no se resistieron, creyendo en la idea de coexistir pacíficamente con los humanos, sólo para terminar con sus cuerpos colgando de los árboles o devorados por perros salvajes. Los humanos son egoístas y despreciables. No toleran ninguna raza no humana. Deberías saber cuántos elfos han perecido en sus masacres. La elfa no esperaba que sus palabras tuvieran efecto y los brujos que la precedían permanecieron impasibles. Ella sólo buscaba controlar la ira que sentía dentro de sí. Después de expresarse, la elfa reprimió la furia en su rostro y habló con un comportamiento decidido. Mi nombre es Torubiel y soy el líder de estos elfos y enanos. Las dos personas que buscáis son nuestros prisioneros. Pero no os entregaré a los cautivos sin ningún motivo. Puedes ir a la guerra con nosotros y salvarlos, o puedes ayudarnos con un poco de trabajo, y cuando confiemos lo suficiente en ti, dejaremos ir a esos dos humanos. Wayne frunció el ceño inmediatamente cuando escuchó las palabras, tuvo alguna impresión del nombre Torubiel. Parece que esta elfa se convertirá en una de las futuras oficiales superiores de los Escoviatael y será una figura central dentro del grupo. En la trama original, hay algunas narraciones menores que involucran a Geralt y Hasquier. Sin embargo, Escoviatael no se estableció formalmente hasta la primera invasión Nilfgaardiana más de diez años después. La raza no humana actual no ha formado una organización de resistencia oficial, sino que existe como soldados errantes. Se ven obligados a ocultarse en el bosque y la naturaleza, y probablemente constituyen un grupo de individuos empobrecidos perseguidos por los humanos y sin ningún otro lugar al que recurrir. Y según Torubiel, ¿también tiene encargos para que los completen? Wayne pensó durante unos segundos, luego se volvió hacia Geralt y preguntó en voz baja, ¿deberíamos aceptar también el encargo de este grupo de elfos? Geralt se encogió de hombros y dijo con indiferencia. Sin embargo, como brujos, debemos recibir recompensas correspondientes. No podemos trabajar a cambio de nada. Y, si es posible, espero que puedas liberar a esas dos personas ahora. Su madre lleva esperando tres días y, si esto se prolonga, la anciana puede sucumbir a un dolor excesivo. Al ver que la elfa mostraba una mirada impaciente, Wayne añadió rápidamente, pero ten la seguridad de que cumpliremos nuestras promesas. Los elfos longevos deben haber oído hablar de la reputación de nuestros brujos. Toruviel parecía necesitar realmente la ayuda del brujo. Entrecerró los ojos, fijó su mirada en Wayne y, tras reflexionar durante más de diez segundos, habló con voz profunda. Podemos liberar a la gente primero, pero hay que darles garantías. Los dos jóvenes no deben revelar nuestra ubicación. Además, puedes enviar a tu compañero de regreso solo. Debes quedarte con nosotros como rehén. A Wayne no le preocupaba que esas razas no humanas pudieran albergar malos sentimientos hacia él. Simplemente, intentó aprovechar la oportunidad para desviar la atención de Geralt. Asintiendo con una sonrisa, dijo, «No hay problema, Toruviel, mi nombre es Wayne. Les sugiero que aprovechen la seguridad de la aldea y de su madre, Misa, para intimidar a los dos jóvenes. Al ser simples compatriotas, probablemente no se atreverían a desafiar a formidables luchadores como ustedes». Al escuchar esto, Toruviel lanzó una mirada algo sorprendida a Wayne, aparentemente sin anticipar que él propondría tal sugerencia. Toruviel pensó por un momento, luego de repente giró la cabeza y le gritó a un elfo masculino en el árbol. Capítulo 20 Ruinas de los elfos Al ver a Geralt irse con los dos jóvenes, Wayne sintió un extraño alivio. Han pasado casi dos años desde que llegó a este mundo y constantemente se encuentra rodeado de gente. En consecuencia, siempre se ve obligado a ocultar sus habilidades. «Esta es la primera vez que me siento libre». Se giró para mirar a Toruviel que estaba a su lado y, con cierta familiaridad, dijo, «Se está haciendo tarde, Toruviel. Vayamos al lugar donde vives y hablemos sobre la comisión. Todavía tengo un poco de curiosidad por saber cómo vivías en la cueva». La elfa frunció el ceño al oír esas palabras. La repentina familiaridad de Wayne la dejó un tanto desconcertada. Sin embargo, dada la misión que debía encomendarse al brujo, no le dio demasiada importancia. Después de dar algunas instrucciones a los arqueros elfos apostados en los árboles, les indicó que se mantuvieran ocultos. Una vez que consiguió la entrada de la cueva, le hizo una señal a Wayne para que la siguiera y los guió a ambos hacia la cueva. Esta cueva se asemeja a una cueva de estalactitas, adornada con numerosas estalactitas cónicas que cuelgan de su techo. Aunque la entrada no es de gran tamaño, el espacio interior resulta bastante amplio. Wayne siguió a Toruviel, y la elfa sostenía una antorcha en la mano, que había dejado cerca de la entrada de la cueva. Con una luz que parecía emanar de la nada, dio la vuelta y siguió su camino, recorriendo una ruta compleja como un laberinto. Finalmente, llegaron a un edificio parecido a las ruinas subterráneas de los elfos, siguiendo un río subterráneo de más de un metro de ancho y pasando por un arco enorme y exquisito. El espacio es amplio y la estructura recuerda a un salón de banquetes de un palacio. Cuatro enormes pilares de piedra conectan el suelo y el techo y sostienen una amplia superficie. Aquí es donde vivimos temporalmente. Toruviel señaló una dirección en el salón donde ardían varias hogueras. Junto a ellas se habían erigido una docena de tiendas de campaña de distintos tamaños. Algunos elfos y hermanos estaban sentados junto a la hoguera, descansando, conversando y realizando diversas actividades. Entre ellos había hombres y mujeres de distintas edades, tanto viejos como jóvenes. Vestidos con aduendos sencillos y con expresiones cansadas, parecían civiles comunes. Wayne incluso notó algunos alflinks bajos de pie junto a una olla de hierro junto a la fogata, revolviendo diligentemente una cuchara grande mientras preparaban la comida. Todos ellos son personas que han sido perseguidas por los humanos, habiendo perdido a sus familiares y sido privados de sus propiedades, dejándolos incapaces de sobrevivir en la ciudad. No había expresión en el rostro de Toru Bale, sólo una narración tranquila. Los acogimos, les enseñamos a luchar, les enseñamos cómo sobrevivir en el bosque. Pero los soldados del rey siguen persiguiéndonos y tratando de matarnos a todos. No podemos hacer nada más que contraatacar. Al escuchar la narración de la elfa, Wayne se quedó en silencio por un momento. En el mundo de los brujos, los elfos, los enanos, los medianos y otras razas no humanas han sido constantemente objeto de persecución. Hace miles de años, los elfos acogieron con generosidad a los refugiados humanos que se encontraron en este mundo gracias a la convergencia. Sin embargo, junto con esta raza, hubo sucesivas purificaciones y masacres. Fueron reducidos a la fuerza de ser una raza dominante que gobernó el continente durante miles de años en el pasado a ser ahora una raza minoritaria que enfrenta una persecución sistemática. Por el momento, Wayne carecía de la capacidad y el tiempo libre para intervenir en los asuntos de las razas no humanas. Pasó por alto este tema y, mientras observaba las ruinas circundantes, planteó una pregunta. Esta ruina parece enorme, pero todos vosotros residís en este salón. Confiasteis en nosotros. ¿Deseas nuestra ayuda para limpiar esta ruina? Toruoya sintió, con la palma de la mano sobre la espada de hierro en su cintura, sin ocultarlo, pero dijo «Sí, brujo. Nos topamos con esta ruina élfica por casualidad. A pesar de que su entorno oscuro y subterráneo hace que sea un lugar incómodo para vivir, nos ofrece un escondite suficiente y un espacio resguardado. Sin embargo, este lugar ha estado abandonado durante demasiado tiempo y numerosos monstruos se han instalado en las ruinas. Algunos de mis combatientes han resultado heridos por estos monstruos. Como brujo y experto en el trato con estas criaturas, deseo confiarte la tarea de ayudarnos a eliminar a los monstruos de aquí». Wai me asintió, no estuvo de acuerdo de inmediato, pero comenzó a observar la situación de las ruinas. La historia de estas ruinas es evidentemente bastante larga, ya que muchas zonas han sufrido daños y destrucción a lo largo del tiempo. Sin embargo, entre los restos, como los exquisitos murales y las hermosas estatuas esparcidas aquí y allá, aún se puede percibir la antigua grandeza de la civilización élfica. A través de una visión oscura, Wai me descubrió que había cuatro puertas que conectaban con otros lugares del salón donde vivían Torubiel y otros. Además del enorme arco por el que entraron, en esta zona hay otra puerta de piedra que ha sido sellada con piedras y barro. Las otras dos puertas están custodiadas por enanos y elfos armados con armas y antorchas, que evidentemente están vigilando contra posibles intrusiones de monstruos. Sin embargo, Wai me ya ha asumido la misión de Misa de encontrar gente hoy, e incluso si aceptara nuevamente la misión de limpiar las ruinas de los elfos, no recibiría una recompensa adicional. Por lo tanto, simplemente observó casualmente en el pasillo y le dijo a Torubiel. Puedo ayudarte a limpiar esta ruina, Torubiel. Pero ya es bastante tarde. Los brujos debemos hacer suficientes preparativos antes de participar en batallas contra monstruos. Por lo tanto, por favor, ayúdenme a encontrar un lugar más tranquilo donde pueda prepararme para la próxima batalla. Mañana, después de que mi compañero y yo nos reunamos, abordaremos el asunto de la compensación y comenzaremos con su comisión.